Voy a mirarte lo más cercano a la cámara, que se parezca que estoy hablando contigo y todo. Muy buenas, es un placer tenerte por fin cara a cara o pantalla a pantalla. Yo lo que voy a hacer, como estoy viendo que sale bastante material y en muchas de las entrevistas ha sido larguito. Yo no esperaba tanto, casi una hora en algunas entrevistas. Pero este tipo de entrevistas van muy bien para, si no tienes que mirar, si ya has visto la cara del que habla, para estar dibujando mientras las oyes. Como que, digamos, podrá ser utilizado en nuestra contra, pero bueno. Mira, soy tan buena persona que antes de hacer nada os mandaré las piezas para ver si queréis que recorte algo o no. Porque hay gente que a lo mejor empezaba a soltarse y luego dice, uy, ostras, no tenía que haber dicho. Libertad absoluta. Para que no chapen canal de YouTube, a lo mejor lo que tengo que hacer es un pi en algunos tacos. O sea, que puedes sentirte libre de decir lo que quieras. Bueno, si alguien ve que de repente es algo afeitado, es que ha habido un corte. Eso también. Eso también. Pero no pasa nada, eso mola mucho más, es más gracioso. Bueno, no sé si te acuerdas del show de Benny Hill, que hacía un sketch que hablaba sobre el fallo de récord y entonces había un montón de cosas de ese tipo. Era graciosísimo. No me acuerdo. ¿No? Pues era muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos al lío. Ah, todavía no hemos empezado. Sí, bueno, sí, en realidad sí, pero vamos a darle caña ahora, ahora como más serio, ¿no? De hecho, hay algunos con los que he hablado que son muy cachondos y de repente se transforman, se mutan en alguien hiper profesional y empiezan a hablarte con una seriedad que me... Oye, la caqueta, les cambia la voz y todo. Sí, 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 sí. Pero bueno, está bien, está bien, porque daba más peso a sus afirmaciones. Sí. Sí, sí, sí. ¿Sale lo de las tres banderas? Cinco banderas. Cinco banderas. Claro que son cinco, tardará un poco más. Sí, ves, si hubieras hecho tres banderas... Para que estaría hecho. Si hubieras hecho tres banderas ya estaba hecho, pero son cinco. Entonces, y he estado investigando y veo que vas a sacar ese material en Dark Horse. Bueno, Dark Horse ha publicado hasta ahora mis cómics en inglés. Sí. Pero no sé si será quien publique este cómic en inglés. Pero esto se puede decir, ¿no? No es una cosa que esté oculta. Sí, no, no tenemos ningún contrato todavía, porque supongo que quieren esperar a ver más material. Sí. Pero sí que Dark Horse ha publicado Baboon, Curtis Hill... La verdad es que me llena de orgullo. Estamos hablando de un nivel... O sea, a nivel editorial occidental está Marvel DC Dark Horse. Sí, no sé si tantaba graphics, no lo sé. Yo no conozco casi nada del mercado americano, pero fue por una carambola. Porque yo, Baboon, lo diseñé como un producto que se pudiera vender en todo el mundo sin tener que traducir y que el editor lo podía entender al primer vistazo. Y luego, una vez hecho, pues me puse a buscar editores extranjeros, ¿no? Y a Dark Horse se lo mandé. Busqué en su web, ponía una guía de lo que tenías que hacer para enviarlo, a qué dirección, con qué formato, todo esto. Y yo lo envié. Y nunca más se supo. Y a cabo de unos, creo que dos o tres años, vino Stan Sakai a Mallorca, que yo lo conocía ya del Salón de Asturias. Y el tío, cuando viene a Europa, siempre pregunta dónde está Pau. ¡Joder! ¡Eso es un subidón! Es que me ha pasado dos veces, porque fui al Festival de Madrid y estaba en la entrada, que no me tenían en la lista. Digo, Pau, a lo mejor pone Pablo, no lo sé. Y en eso que viene el director del salón y dice, ¿tú eres Pau? Y digo, sí. Y dice, pasa, pasa, que te está buscando Stan Sakai. Y dice que, al bajarse del avión, cuando ya se encuentra con alguien del Festival, le pregunta dónde está Pau. Pero eso, en cualquier sitio de Europa. Me pasó también en Angulem y en Luca. ¡Joder, tío! Yo, claro, asocia que yo vivo en Europa y allí donde va, pues pregunta por mí. La Europa es tan chiquita, claro. Y claro, ya llegó como un señor, con referencia de que ha preguntado por mí Stan Sakai. Eso ya es empezar a ir con tortículos del cuello tan estirado que uno tiene que llevar. Y ya una vez vino a propósito a Mallorca y le pregunté si él me podía orientar un poco, qué tipo de editorial en Estados Unidos podría estar interesada en ese material, ¿no? En el babún. Me dice, pues no lo sé, pero te puedo dar los contactos de mis dos editores. Y yo, vale. Me dio los contactos, les escribí con el babún y al día siguiente los dos me habían contestado. Uno que sí y el otro que no. Pero haciendo alusión a... Claro, él le mandó el email, me parece. Ah, bien, 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 bien. O yo se lo mandé de parte de él, no sé. Pero la cuestión es que él ya había hablado con ellos. Eso es bueno, eso es bueno. Es bueno tener amigos siempre. Cuando yo, cuando los de Darfoss me contestaron y estuve ya hablando con ellos del contrato y todo esto, pensé, ¿cómo no se lo había mandado esta gente? Empecé a buscar por el Gmail y sí, se lo había mandado. Se lo había mandado hace dos años y no me habían contestado nunca. Y ahora resultaba que les interesaba al día siguiente. O sea, que nunca se sabe. Bueno, eso os puede dar una idea, a los que empezáis, de cuán importantes son las relaciones públicas y personales. O sea, no es ir a lamer el culo a la gente, pero hacerte amigo de tus colegas, pues puede ser muy útil también. Mira, eso me lleva a la primera pregunta. Pero antes de empezar con la primera pregunta, he visto que tú empezaste autoeditándote tus fanzines, luego te metiste en el diario de Mallorca a nivel, se podría decir ya profesional y demás. O sea, que se puede decir que siempre te has dedicado al cómic, sobre todo. Hay muchos que han empezado con diseño gráfico, ilustración, animación. Entonces, la pregunta obligada es, ¿tú cómo te definirías? ¿Como ilustrador, dibujante, comiquero, pintamonas? Pintamonas me va bien porque el babún son todo mono. Eso sí. Ya me quité el estigma de que eso fuera un insulto, porque en realidad soy un pintamonas. Me gusta dibujante, aunque dibujante no engloba el guión. Y yo en realidad soy lo que se llama un autor completo, que los guionistas no están muy de acuerdo con esta definición, porque ellos también se sienten completos, aunque solo hagan el guión. Sí, pero necesitan al dibujante. Sí, pero no les gusta que parezca que en oposición al autor completo ellos serían autores incompletos. No les gusta esa definición. Pues yo creo que hay siempre un debate bastante interesante entre el guionista y el dibujante, porque cuando está la presentación de un cuento infantil o de un cómic, se presentan como el autor y el dibujante. Y ahí también es una presentación un poco despectiva, ¿no? Porque ¿qué pasa? ¿Que el dibujante no tiene parte de autoría en la obra final? Sí, sí, pues sí. Es así. Claro, tú que eres guionista y dibujante, ves las dos facetas, ¿no? Yo solo decir que soy dibujante, pero también podría decir que soy autor. ¿Te gusta trabajar en equipo o en solitario? Es decir, disfrutas trabajando... Me gusta trabajar en equipo, pero me cuesta encontrar un equipo con el que me guste trabajar. ¿Pero tú trabajarías como guionista, por ejemplo? Sí, es que de hecho lo quiero hacer. De hecho, tengo un proyecto que está relacionado con Segovia, en la que yo sería guionista. Por cierto, sabes que soy segoviano, ¿no? Sí, por eso te lo digo. Ah, nacido, criado y embrutecido en Segovia. Sí, pues sería una especie de biopic de un paisano tuyo muy famoso. Que no es Harry. ¿Que no es Harry? ¿Parte cochinillos con platos o toca la dulzaina? No, también. ¿Cómo, cómo? Que también va en bici. Ah, oh, he visto una foto tuya con una gorra de Reynolds, que yo creo que me dice mucho sobre por dónde van a ir los tiros. Pues en este proyecto yo hacía tiempo que quería hacer guiones para otros porque al principio yo era dibujante y necesitaba guiones para poder hacer cómics. Y a mí me costaba mucho la parte de guión. Pero poco a poco, así como de dibujo progrese más rápidamente porque desde los cinco años ya empiezas a dibujar, de guión, ya cuando me tomé en serio lo de hacer cómics, yo llevaba mucho más avanzado el dibujo que el guión. Y el guión he ido aprendiendo con los años y ahora me siento a gusto como guionista. Encuentro que mis guiones son suficientemente buenos como para que los dibuje otra persona que no sea yo también. Muy interesante, muy interesante. Sí, y además como dibujar es lo más trabajoso, digo, bueno, a lo mejor voy a hacer un par de guiones y mientras tanto yo dibujar otra cosa. Entonces vas a ser tan malvado como algunos guionistas de decir, en esta viñeta hay una multitud de mil o dos mil personas jaleando. Sí, claro, es que yo como guionista ahora me veo limitado cuando yo soy un dibujante porque muchas cosas no las pongo para no tener que dibujarlas. Cuando el dibujante va a ser el otro, por ejemplo, si hay que hacer el Tour de Francia y hay que dibujar 150 bicicletas, pues se dibujan 150 bicicletas. Venga, a hacer circulitos. Claro que sí, sí, señor. Muy bien, me está gustando esta conversación tal y como la estamos llevando. Vamos a por la primera de las preguntas. Antes voy a beber con una taza de... Ah, no sé si es la primera pregunta. Sí, no, es que hemos estado de chachareo. Esto es para el podcast. Antes voy a beber con una taza de onion and pie para hacer promoción de un amigo mío que está ahora mismo en Toulouse, creo. ¿Vendiendo un proyecto de animación? Yo voy a beber agua tapando la marca para que no haces publicidad. Vale, muy bien. Eso denota, eso parece pizolla. Sí, es agua escapular. De mallorquina. Agua escapular. Muy bien, vamos a la primera pregunta. Cuando una persona joven empieza a... Siente que de repente quiere dedicarse al mundo del cómic... Me he puesto serio y todo. Antiguamente, nosotros de nuestra edad, casi todos somos autodidactas. Y había algunas escuelas de dibujo y de ilustración, de cómic, pero no hay tanta oferta como ahora. Pero a pesar de todo, el camino no está claro hacia cómo llegar a ser dibujante de cómic. Y entonces aquí yo veo una diferencia clara entre ser cirujano cardiovascular y ser dibujante de cómic. Cuando tú tienes claro que quieres abrir el pecho en canal a los pacientes, sabes que tienes que irte a la facultad de medicina, hacer cinco años, una especialidad, luego prácticas, bla, bla, bla. ¿Propositar para un hospital o meterte en una privada? ¿Qué hace un dibujante después de salir de la academia o de ser autodidacta? ¿Cómo hace para meter el hocico en este mundillo? A ver, yo tuve la suerte de que cuando tenía 15 años vino al instituto un profesor a dar un cursillo de cómic, ¿no? Y justamente era Max. Y claro, yo ahí vi el cielo abierto, ahí sí que aprendes. Sí. Y ahí fue cuando decidí, yo en esos momentos no sabía si me gustaba la idea de ser animador o dibujante de cómics. Pero cuando comprendí de verdad lo que era el cómic, me gustó mucho más. Porque por mi carácter o lo que sea, o porque es más difícil reunir un equipo y un presupuesto, pues hacer cómics era mucho más fácil. Lo podía hacer yo mismo sin esperar a nadie y sin necesitar dinero. Entonces me decanté por el cómic. Además, en la animación yo pensaba que no encajaría como una pieza de un engranaje que te dice tú tienes que animar a este personaje que lo ha creado otra persona, aunque a ti no te guste ese personaje, tú lo hubieras hecho de otra manera. Y tienes que hacer esta escena, que justamente es la que salen 100.000 personas corriendo. Me parece que yo estaría un poco insatisfecho en esa profesión. En cambio, en el cómic yo lo decido todo. Y si no quiero que salga gente, no sale. Si quiero que salgan coches, salen coches. Y lo encontré más adecuado a mi carácter. Y a partir de que lo decidí, pues claro, tenía muy claro que había que aprender bien a dibujar y que había que aprender bien a escribir. Por ejemplo, yo ya empecé a prestar mucha más atención a las clases de literatura y de lengua. Yo sabía que yo no quería convertirme en profesional de cómic. Tenía que saber dónde iban las tildes en las palabras, por lo menos, y no cometer faltas de fotografía. Eso lo soluciona el dinero. Contatas a un corrector de textos o a otro tipográfico. Bueno, ahora sí, pero en aquellos tiempos yo no sabía nada de eso. Para mí, un autor de cómic lo tenía que saber hacer todo bien. En rotular, en documentarse. Yo lo entendía así porque no sabía más. Me creía que el autor de cómic lo hacía todo. Y ahora he visto que muchas veces son equipos e incluso hay negros. Pero yo me lo sigo tomando así como una artesanía, que yo empiezo el zapato y lo acabo cosiendo yo. Lo empiezo y lo acabo yo. Incluso lo estoy imprimiendo y vendiendo yo directamente. Sí, porque te has metido a editor, pero quizá esa faceta a uno que está empezando, vamos, se le cae el mundo encima, ¿no? Se acojona. A mí también se me caía hasta que lo probé. Pero en realidad yo ya lo había hecho porque ahora, antes de que viera el internet, cuando hacías un cómic, si querías que alguien lo leyera, podías colgar en una pared y hacer una exposición, pero eso no es el objetivo de un cómic. El objetivo de un cómic es publicarlo y que lo vea mucha cantidad de gente. No, es un medio de comunicación de masas. Y, claro, la salida lógica era hacer fanzines, que era como hacer una revista, pero en fotocopias, barato. Y, claro, al hacer eso, aprendí todo lo que hay que aprender para ser editor, que es cómo van los temas de imprenta, cómo van los temas de distribución, de ir a cobrar, de promoverlo, de ir a la que tengan entrevistas, si puede ser, hacer exposiciones. Y todo eso yo ya lo hice cuando empezaba. Y, claro, cuando me decidía, me decidí por supervivencia, porque tenía que cambiar de oficio ya o tenía que ganar dinero de otra manera para poder seguir dibujando. Y dije, pues voy a probarlo porque en otros sectores tengo que empezar de cero y este sector lo conozco más o menos. y probé de hacer de editor y vi que la experiencia que había ganado haciendo fanzines hacía 20 años, o 30, pues me sirvió, me sirvió mucho. Diez años, diez años, no somos tan viejos. No, es que, claro, cuando he dicho que no había internet, habrá gente que dirá, ¿cómo que no había internet? ¿Tan grande es el mundo? ¿Tanto tiempo ha pasado? Dijo que los teléfonos antes tenían un cable y estaban, que no se podían llevar de casa. Entonces, ¿tus pasos fueron formarte, coger cierta experiencia en un rango bajo, por así decirlo, como puede ser el fanzine, aunque te da muchas tablas? Sí, bueno, el fanzine, antes del fanzine hubo un paso intermedio que era la revista del instituto, que ahí no lo hacía todo yo, yo era un colaborador. Claro. Pero ahí ya empezaste a aprender cosas de maquetación, de hacer publicidad, de obligar a la gente a comprarlo. Por el instituto íbamos en pandilla para dar más miedo. Y luego me apunté a un taller de cómic que hicieron en un centro así de juventud y allí hicieron un cursillo de cómic y el final del curso era hacer un fanzine entre todos, ¿no? Y ese fanzine que se llamaba Plom y Corcar, se hicieron tres números. Poco a poco la gente fue decayendo porque, claro, no todos querían ser profesionales. Algunos habían apuntado por porosidad, otros a lo mejor sí querían ser profesionales, pero no tenían tiempo porque estaban trabajando en otra cosa. No creo que ninguno se apuntara por lidar, ¿no? No, creo que no. Y yo pues ya me lancé. Yo cuando vi aquello, yo me lancé. Y cuando la revista que ya no salió porque ya no hubo suficiente gente, era la que yo ya había hecho la historieta más larga que había hecho nunca, que eran 10 páginas. Pero para mí era un proyecto súper ambicioso. Y después yo, como ya iba embalado y había terminado de trabajar, digo, de estudiar, y no me quería poner a trabajar en algo que no fuera cómic, dije, me lo voy a tomar como una profesión. Y trabajé muchísimo, sin cobrar, pero como si estuviera cobrando. Y acumulé material para hacer revistas. Luego ya me tuve que poner a trabajar en trabajos normales, digamos, pero yo seguía con mi obsesión de seguir dibujando para poder no trabajar en un trabajo normal. Porque ahí sí que yo me sentía frustrado completamente. Sí. Que supongo que a mucha gente le pasa, pero yo no quería conformarme. Claro, que era joven. Y eso, no sé qué te iba a decir. Algo sobre esto, que era una motivación muy fuerte no tener que ir a un trabajo normal. Es curioso una de las cosas que has dicho, una de las partes es que te maquetas tú todo, haces todas las fases de... No, 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 digo, cuando hacías los fanzines. Ah, sí, sí. Que eso te da también un conocimiento sobre cómo tienes que diseñar las piñetas, ¿no? O sea, el espacio del centro entre dos páginas es sagrado. Lo que metas ahí no se va a ver. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Esa parte del aprendizaje para mí es la más importante, que es leer cómics. Sí. Yo leía... Lo que me gustaba más eran los cómics de Astérix. Y yo no tenía dinero para comprarme muchos cómics. Pero en la biblioteca había cómics. Y luego tenía amigos que tenían cómics que eran diferentes de mis gustos. Nos intercambiábamos los cómics. Y leí un montón de cómics americano también. Mangas empezaban, pero también leí el TVO. Más que nada por estudiarlos. Tanto si me gustaba el estilo como si no. Porque en todos podías encontrar algo que sí que te podía interesar. O cosas que decías, así no tengo que hacer porque esto no me gusta nada. O esto no funciona de cara al texto. Este bocadillo lo he leído primero y tenía que leerse segundo. O sea, así hay que colocarlo. Bueno, y un tío mío, que también tenía cómics que me dejaba, había ido comprando la revista El Víbora. Y al final ya la compraba porque la estaba haciendo en la colección. Pero cuando llegó al 100 se paró. Y me dijo, escucha que esto... Yo no lo quiero tener ya aquí esta pila de revistas. Si las quieres te las doy. Y me dio los 100 primeros números del Víbora. Y claro, yo nos empecé a estudiar. A leer, pero estudiando. Porque tú también estuviste trabajando en El Víbora, ¿verdad? No, yo solamente... En El Víbora el editor, el que le gustaba mi trabajo, pero decía, pero tienes que meter, si quieres publicar en El Víbora, tienes que meter sexo y violencia. Y a mí no me iba ese rollo. Y digo, no, voy a hacer sexo y violencia. Porque me lo pide a él, sin que salga de mí, a cambio de lo que pagan. Que en esos tiempos ya pagaba poco. Porque había aumentado el precio de la vida, pero el precio de las páginas no. Y hombre, si me diera para vivir, sí, a lo mejor no haría. Igual que hay gente que ha hecho porno, porque con eso ganaba dinero. Yo no me metí en eso, pero... Lo de meterme en El Víbora era lo mismo. Meter sexo y violencia porque es lo que pide la revista. Y claro, no había otra revista. O hacías eso o no publicabas. Y un día, que convocaron un concurso, dije, voy a hacer una historita con sexo y violencia para El Víbora, pero metiéndola de una manera que me esté riendo de que me están obligando a meter sexo y violencia. Entonces diseñé un personaje violento, un personaje sexy y un personaje gracioso. Porque en El Víbora también había humor. Son Ebro, Irina y Sobrasado. Es lo que te iba a decir, sí. Los repartidores de cerveza. Los diseñé expresamente para el concurso de El Víbora, lo mandé y gané el primer premio. Sí, porque de repente ves el estilo de los tres personajes y podrían ser de cómics diferentes. Pero casan muy bien juntos. O sea, al final funcionan. No está nada mal. Sí, es que, no sé, fue una combinación que quedó bien. Y además, con esa combinación de personajes, los guiones están hechos. Los metes en una situación y ellos mismos actúan y te salen una historia graciosa. Claro, porque cada uno va a responder a lo que ocurra de una manera diferente, de acuerdo a su rol, ¿no? Sí, sí. Sí, señor. Te voy a llevar a la segunda pregunta. Los pasos a seguir para meter el hocico en el mundo editorial. Y pensando que a lo mejor hay gente que está escuchando este podcast o esta pieza en YouTube y les aterra meterse a editora, a autoedición, ¿no? En tu caso, en el caso de Adlax y Asis, he leído en alguna entrevista que fue un tema de cabezonería. Creías mucho en el proyecto y estuviste rondando muchas editoriales con el proyecto hasta que conseguiste una. ¿Ese es el paso a seguir? No, yo no lo recomiendo. A mí me ha ido bien, pero no lo recomiendo porque también te puede ir mal. De hecho, a mí me fue mal durante 13 años. Lo podría haber mandado a tomar con culo. Pero fíjate, 13 años... A ver, cuando la persona que te ve tus cómics, tu madre, dice que está todo muy bonito. Entonces, la objetividad sobre tu trabajo se puede diluir un poco. En 13 años, ¿seguías confiando en el proyecto? Sí, porque ese proyecto lo inventé cuando estaba obsesionado con los cómics y estudiándolos y tal, puse a plantearme por qué un cómic tiene éxito. Estuve mirando los cómics que tienen éxito, analizándolos, viendo qué puntos tenían en común o no. También puede ser la churra. Pero bueno, dije, bueno, voy a hacer unos personajes que tengan todos los ingredientes para tener éxito y diseñar las Axis. Y yo ya había tenido alguna mala experiencia con editoriales de España y ya entendí que en España no te podía ganar la vida. Y encima, dabas de comer a sinvergüenzas. Sí. Que no te pueda ganar la vida, pues vale, haces un fanzine. Pero que encima haya sinvergüenzas, ganando dinero a tu costa, pues eso no. Uy, me estás contestando casi ya la siguiente pregunta. Pero vale, vale, sigue, sigue. Luego te la ampliaré. Bien. Entonces, decidí ir a probar en Francia porque los mercados más importantes que había eran el de Estados Unidos en superhéroes, el de Japón haciendo mangas, que eso yo lo veía inalcanzable y además no era mi estilo. Y el franco-belga para mí era lo más lógico porque eran los cómics que a mí me gustaban. Y me dijo Max que Nangulem era la ferie más grande de Europa y que allí se juntaban todos los editores con un solo viaje. Porque claro, ahora parece una cosa fácil. Tú coges, buscas en Google los nombres de las editoriales, buscas el contacto y les envías las cosas. Y a veces hasta tienen formulario para meter directamente los datos que ellos quieren. Pero para que se hagan una idea a los lectores más jóvenes, a la audiencia más joven, antes, si querías publicar en Dupuis, primero tenías que saber que había una editorial que se llamaba Dupuis porque en España no estaban publicando. Y tú tenías que ir a Francia, buscar una librería, ver qué libros había, más o menos del estilo que tú hacías y buscar los datos en las páginas amarillas del editorial, intentar encontrar una dirección y mandarles un sobre y esperar a ver si llegaban y a ver si te contestaban. En cambio en Nangulem, pues como todos los editores se concentraban allí, con un solo viaje podías ir a hablar con todos, ¿no? Y fue lo que hice. Me preparé el proyecto de Raseaxis, me fui a Nangulem, sin saber un... Bueno, sí, sabía decir Oui y Tour Eiffel en francés, Croissant y Café Ole. Croissant. También Café Ole, pero por la película de... Solamente sabía las palabras de la película Top Secret. Y yo fui allí pensando que allí con el inglés, como en todo lo... El inglés es el idioma universal y tal y cual. Sí. Pues en Francia no. Son muchos. Por lo menos a la gente que tenía edad de editor, allí muy pocos hablaban inglés. Sí, y si hablan inglés es un inglés muy afrancesado. O sea, el acento, acentazo sin ningún cambio. Y español mucho menos. Ah, no, claro. Yo fui allí con mi proyecto y allí entendí que aquello era la meca para mí. Porque ya nada más llegar con un fancine, tú pedías una agreditación de autor para poder entrar sin pagar entrada y tenías que demostrar que eras autor, ¿no? Con alguna publicación. Yo llevé mi fancine en fotocopia, llevé dos fancines, ya me acreditaron como autor. Me dieron una tarjeta VIP que podía pasar por todo, entrar en todos los stands gratis, podía ir al bar del festival gratis, con su misión para libre, para los autores. Ah, ¿sí? Y digo, ¿esto qué es? ¿Esto es el paraíso ordrenal? Y luego vi que Francia era otro mundo porque había gente de todas las edades leyendo. En las panaderías había los panes con forma de obélix. Todo en Angoulême estaba relacionado con el cómic. Toda la ciudad se vestía de cómic. Los nombres de las calles eran de autores de cómic. El paraíso. Había un cine que estaba dedicado a Frank Kane. Y digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Digo, hombre, el día que llegué me fui a informar a la escuela de idiomas para aprender francés. ¿Y en qué año estamos hablando? El 96, enero del 96. ¿Has vuelto a ir a más Angoulême? ¿Has ido más veces? Cada año he ido. ¿Sí? ¿Vas todos los años? Sí. Menos desde que nació mi hija, los dos primeros años no fui. Pero llevaba ya 20 años yendo. Bueno, lo entiendo. Eso es muy comprensible. No vas a Angoulême ni tampoco duermes. O sea que es lo normal. Sí. Una pregunta. Antes de pasar a la siguiente. A mí me ha dado sensación en algunos salones del cómic por lo menos en España que hay un espacio para las editoriales para enseñar tu proyecto y tal y cual pero me da la sensación de que las editoriales muchas veces están en ese sector porque tienen que cumplir porque en realidad lo que necesitan y quieren y para eso han pagado un stand es para vender cómic. Sí. Y entonces ahí vas como muchos otros a saco y hay una cantidad de gente con su proyecto que hace que a lo mejor sea más difícil que tu proyecto... De hecho es el peor momento para enseñar un proyecto. Esto me lo han dicho editores. Más que el... O sea, los salones del cómic es el peor momento. ¿Y en Angoulême? Sí. En Angoulême también es el peor momento porque hay un montón de chavales que están allí con sus carpetas que para empezar te hacen perder mucho tiempo porque tienes que hacer cola. Claro. Y a continuación el editor está tan saturado de ver cosas que ya no sabe ni lo que está viendo. Y yo lo que he aprendido con la experiencia es que los festivales sirven para conocer a gente. Ah. Y quedarte con su tarjeta, su contacto. Y después tú les escribes. Y entonces es su trabajo. El trabajo de ellos es... Bueno, allí, ¿eh? Aquí no lo sé. Su trabajo es recibir correos con proyectos y atentamente estudiarlos a ver si les interesa o no. Ellos quieren ganar dinero y para ganar dinero tienen que tener cómics que se vayan a vender. Y ellos están interesados en recibir cómics fenomenales o con temáticas que estén de moda o lo que sea, ¿no? Claro, ellos, su trabajo cuando están en el despacho es ver proyectos y descartar algunos y coger otros. Y ahí es cuando te prestan toda su atención. Y si en ese momento están saturados pues se van a hacer un café. Pero en el festival si están saturados tú vienes hacen así como si estuvieran presentes pero no se enteran de nada y siguiente, siguiente. Entonces lo suyo en los festivales es coger los contactos si puede ser conocer en persona al editor para que cuando le mandes algo sepa quién eres. Entonces, por eso es por el que si llevas acreditación de autor el bar es gratis, ¿no? para que se haga la relación. Sí, es que en el bar es donde se hacen las transacciones comerciales y todo y los encuentros. A lo mejor tú te encuentras con algún autor conocido vas a saludarle y él está hablando con un editor y conoces también al editor luego pasa un editor italiano que conoces tú lo saluda, él viene y te presentas a tu amigo y así es como eso es lo mejor de los salones o sea, lo más productivo de los salones. Es, no es trabajo es estar así normal es lo más productivo de todos. Es un poco lo que ocurre en las escuelas de dibujo o demás que, vale, vas a aprender porque siempre lo que te enseña un buen profesor te va a adelantar un año de investigación por tu cuenta pero también es una red de contactos, ¿no? Para, o sea, que tú aconsejarías más utilizar los salones para tener contactos y abordar a las editoriales vía mail o en persona. En persona si tiene cita previa si no, también a lo mejor les están molestando. Sí, o sea, que mejor por mail, ¿no? Tú a lo mejor puedes decir, escucha, que el mes que viene voy a ir a París porque hay una exposición de muebles. ¿Te guía bien que viniera alguno de estos días a enseñarte un proyecto? Te dice, pues sí, podrías venir tal día a tal hora. Pues sí, pero si no, estás dando por culo y tu proyecto no va a ser recibido de la misma manera. ¿Cómo prepararías un dossier? Porque luego también hay que diferenciar entre si uno lo que quiere es dedicarse a ser dibujante solamente, que eso es más difícil actualmente porque salvo ciertas editoriales sobre todo americanas que buscan cantera de dibujantes para dibujar sus personajes, lo normal es que quieran proyectos en las editoriales. ¿Cómo preparas un dossier para mandar a un proyecto? Normalmente lo que dices tú, la editorial no quiere imaginarse lo que tú eres capaz de hacer a partir de unos dibujos que tú le enseñas, sino que quiere ver lo que has hecho, lo que les estás proponiendo para publicar. Y si eso no les gusta por un motivo o por otro, que a lo mejor es porque tus colores son muy oscuros en ese cómic, ese cómic concreto no les interesa pero a lo mejor el siguiente que les presentes que es casi igual pero con los colores más claros sí les interesa. Ellos descartan a lo mejor el 99,5% de todo lo que les llega lo descartan. O sea que por cualquier cosilla te descartan. Ellos tienen un número de publicaciones cada año para hacer y no cabe todo. Claro, seleccionan muchísimo lo que eligen. Cualquier cosilla que a ellos no les guste que no signifique que esté mal que a lo mejor va a ser el editor de al lado y lo quiere. Eso es una cosa muy importante, no sentirse despechado porque rechacen tu trabajo. No te están rechazando a ti, están rechazando ese trabajo en concreto en ese momento en concreto. A lo mejor presentas el mismo dos años más tarde y lo quieren. O un día que no se haya peleado con su mujer el editor. También. Todo depende de tantas cosas que no hay que sentirse frustrado ni ofendido cuando te rechazan un proyecto. Simplemente tienes que meterte en su mentalidad. Ellos quieren ganar dinero. Sí. Si ven que un cómic puede ganar dinero porque yo qué sé sobre coronavirus no creo. No lo sé. Sobre un cómic sobre Ucrania por ejemplo que no sea sobre la guerra de ahora ni la situación actual pero que sea algo de historia de Ucrania que pensen que ellos lo van a poder vender porque ahora está todo el día en la tele pues a lo mejor aunque el dibujo sea pésimo les interesa. Claro. Y de eso se trata de que les interese en ese momento concreto lo que tú estás haciendo. Se me ocurre ahora una cosa al hilo de lo que has dicho que puede ser que le pilles en mal momento al editor yo tengo un amigo dibujante que es Luis Morocho vive en Perú y ha empezado a trabajar ahora en Marvel ha hecho un cómic para Maiz Morales y tal hasta unas semanas antes de que le escribieran desde Marvel había recibido el no de un montón de agentes no de editores sino agentes porque estaba buscando agentes en el que le rechazaban y algunos de una manera tan cruel como diciendo no sabes dibujar no tienes buena narrativa tu estilo careces de estilo y no me gusta y dices pero y ahora y resulta que Marvel sí sin darle un porcentaje a este hombre claro y dice ahora te voy a mandar te voy a mandar la carta de presentación que me hicieron los de Marvel y se la voy a mandar a los agentes no lo haces porque evidentemente es un poco bajuno pero dan ganas ¿no? ¿tú tirarías también a buscar a gente? o sea no sé si has tenido alguna experiencia buscando has buscado a gente o directamente has trabajado con editorial yo lo hubiera buscado pero no lo encontré me hubiera sido mucho más fácil tener alguien que haga ese trabajo de ir a buscar una editorial presentar los proyectos aprender los idiomas él en vez de yo pero claro aprender un idioma tampoco es nada malo es una cosa que te queda para siempre y para mí era como inversión diversión no solo por el cómic es que por ejemplo saber francés ¿en qué te molesta saber francés? yo sé el idioma que estaba al lado de mi casa también inglés para saber un poco mejor inglés y al final digo pero no es que no necesito una gente ahora ya de ahí tantas piezas en Gulem conozco yo a todos los editores cuando tengo un proyecto se lo mando a todos me lo rechazan todos pero por ejemplo proyectos que me han rechazado la misma editorial después los ha publicado una vez ya he hecho estoy viendo que hay grandes diferencias entre tú y yo una de ellas es que tú eres políglota sí pero no lo sabía yo no, no, no pero ya me estoy viendo o sea yo solo sé hablar segoviano y mal y tú vamos manejas varios idiomas o sea que eres un tío la diferencia de ella es que eres un tío polifacético y yo soy polipatético ¿no? sí porque muchos dibujantes ha dicho así la mayoría la mayoría de los dibujantes son muy tímidos y las relaciones públicas y al hablar con gente y todo esto no se les da bien y necesitan una gente porque ellos no son capaces de hacerlo en cambio a mí es una cosa que me gusta sí me gusta por ejemplo ahora que tengo los libros editados por mí claro cuando hay una feria me interesa ir y vender los libros pues hay gente que eso no lo podría soportar están una hora firmando y se van corriendo a esconderse sí en cambio a mí me gusta conocer a mis lectores y charlar sobre mi trabajo y eso pero claro si tú no eres así pues claro que es un impedimento y pues claro mejor que lo haga un agente ese trabajo que tú pero claro yo ahora ya soy agente también podría ser agente de otros porque bueno tú ahora eres todo eres el paz completo sí he tardado 50 años en conseguirlo pero la verdad que ahora no necesito más yo iba a decir no necesito a nadie pero sí necesito a los lectores eso sí me he quitado todos los pasos intermedios pero a los lectores los sigo necesitando claro bueno pero que sea el final que valida tu trabajo eso es perfecto sí es que una cosa que me daba rabia es que el capricho de un editor corte tu contacto con el lector porque tú estás haciendo una obra que a lo mejor interesa a mucha gente sí pero no le va a llegar porque ese editor no le gusta esa obra para su editorial y digo bueno a ver estoy haciendo cuando acabé en la Siaxis hice el proyecto de Babun que yo lo tenía empezado lo avancé un poco lo intenté vender y no lo conseguí vender en ningún sitio entonces claro no me voy a poner a dibujar durante un año 120 páginas sin cobrar entonces hice otro proyecto hice el de Curtis Hill y lo presenté también a todas las editoriales que yo conocía y tampoco lo conseguí vender hostia pues ya está pasando el tiempo los ahorros están bajando entonces hice también el proyecto de las 5 banderas también lo intenté vender y no conseguí vender ninguno de los 3 digo pero esto que es ¿y ahora a qué me dedico? entonces fue cuando hice el verkami de un trabajo que ya tenía hecho que era la Sagrada de las Siaxis los derechos los había cedido yo a Francia a la editorial francesa en Cama para todo el mundo y en todos los idiomas en 11 idiomas creo que ya está ahora está en 12 ya 12 sí joder y fue un proyecto que estuve 13 años paseando fíjate que nadie lo quería y de hecho cuando lo empecé a presentar la editorial que lo publicó no existía todavía los que montaron la editorial a donde viene el instituto luego se creó esta editorial lo conseguí publicar con ellos y a partir de ahí claro la editorial se queda con todos los derechos pero a veces no hace nada con ellos cuando vas al festival de cómics en teoría uno de la editorial que es como un agente pues intenta vender los derechos de sus obras o sea las obras que ellos poseen los derechos para ganar dinero ¿no? pero no eran muy eficaces o no o pasaban de todo no tenían tanto interés como yo yo sí que tenía interés porque yo cuando veía de pequeño los TVO de Astérix y de Tintín me fascinaba ver aquella lista de países en los que se publicaba y eso para mí era una meta digo esto yo lo quiero conseguir y claro yo cuando iba al festival de cómics sí que me iba stand por stand de todos los países si no estaba publicado a la SEAXI yo se lo ofrecía y poco a poco lo he conseguido ir vendiendo o sea los derechos los tiene la editorial pero yo hacía el contacto los convencía y después ellos ya se ponían a hablar con la editorial para discutir de dinero y la editorial era la que lo vendía pero yo era el vendedor pero claro porque yo tenía mucho interés la editorial no tanto la editorial se ha beneficiado bastante pero yo también porque ahora la editorial que me lo publicó por ejemplo en holandés cuando saqué Curtis Hill les pregunté si lo querían y no querían y así son editoriales que el contacto lo he hecho yo y tengo o sea nos conocemos y cuando saco un cómic ahora pues ya sé que posiblemente en tal país lo va a publicar tal editorial en tal otro esta otra bueno han visto que es rentable entonces eso es lo único que encuentra para una editorial que sea rentable una cosa que a ellos les encante te publicarán la primera vez pero si no ganan dinero ya no te publicarán más una pregunta por si hay algunos de los oyentes oyentes de los espectadores si si de las decenas de personas mi madre mi mujer yo que es que si lo oímos muchas veces al final somos decenas eso me lleva a preguntarte para que no tengan miedo a lo mejor a meterse en el terreno editorial tu experiencia con editores encuentras más gente amable proactiva y creativa o o gente sin sin tacto que te trata mal depende del país en España es como lo describió una vez Dani Acuña le preguntaron cuánto cobraba en Estados Unidos mira es que la diferencia entre Estados Unidos de aquí no le preguntaron qué diferencias había entre los editores americanos y los de aquí y ya ves los editores es que no se parecen en nada en América te pagan un pastón pero un pastón y es que encima te tratan bien porque luego vería normal que te trataran mal con lo que te pagan incluso lo vería justificado pero no es que encima te tratan con respeto te mandan los cómics y en cambio en España te pagan muy poco y encima te maltratan y es así en general a ver hay editores buenos pero en general pasan bastante de los autores ellos lo que muchas de las editoriales lo que hacen es comprar derechos de un cómic que ya está hecho que no tienen que pagar ellos la producción pagar la imprenta y con pocos que vendan ya les ha salido rentable porque venden muchos títulos cada año pero claro si tú eres autor yo te diría que te saltabas el paso de la editorial de España tú te vas a Francia lo vendes allí y los españoles ya que se lo cumplen los franceses me estás contestando ya la siguiente pregunta lo del mercado patrio o extranjero editorial o autoedición a ver yo creo que lo ideal es trabajar con un editor pero tiene que ser un buen editor porque si tú trabajas con un editor tú te dedicas a lo que eres bueno si eres dibujante a dibujar si eres autor completo pues a escribir a dibujar y solo te tienes que preocupar de la parte creativa el dinero te va entrando porque el editor ya se busca la vida para adelantarte el dinero que él después va a recuperar vendiendo tus libros pero claro eso no siempre es posible sea porque no te encuentras un editor que sea capaz de adelantarte el dinero que necesitas para hacer el trabajo o que no piense que vayas a vender tanto y no te quiera adelantar tanto en ese caso ya la responsabilidad es tuya si un editor te ofrece 1200 euros por hacer un álbum de 100 páginas la responsabilidad es tuya de aceptarlo o no tú no tienes por qué aceptarlo solo porque te da ilusión publicar pero publicas en internet no hace falta si el editor te ofrece 1200 euros o es un sinvergüenza o es que te quiere hacer el favor de publicarte para que tengas la experiencia pero no piensa poder recuperar más de 1200 euros vendiendo 10 libros porque estamos hablando de que ciento y pico páginas es un año mínimo de trabajo sí pero claro mi visión sobre los editores que pagan adelantos bajos es que no hay que aceptarlo nunca porque si un editor te adelanta 1000 euros o 1200 significa que él no piensa poder vender muchos cómics claro entonces no te interesa trabajar con él porque él no es capaz de vender cómics tú quieres un editor para que coja tu obra y la convierta en un bestseller si un editor ya da por hecho que no vas a vender más de 100 pues yo no quiero trabajar con él yo quiero un editor que diga no este cómic que has hecho por lo menos voy a vender 2000 claro y lo voy a vender a diferentes países que él confíe en que tu trabajo se va a vender no que te lo compre porque no le va a costar nada porque vende para él recuperar 1200 euros es muy fácil claro para ti es muy difícil hacer el cómic claro yo quiero que un editor que trabaje conmigo se esfuerce tanto como yo que yo he invertido un año de trabajo que él invierta un año de dinero y así estamos en paz que él se va a llevar mucho más dinero que yo después de cada libro pero también se arriesga a no vender pero ese es su trabajo el trabajo del editor es vender yo ahora mismo también soy editor y mi principal trabajo es vender o sea decidir si un cómic está bien hecho o mal hecho casi creo que es más trabajo del autor que del editor el editor a lo mejor puede tener ojo para acertar si está bien o está mal pero eso ni siquiera influye en las ventas un TVO que esté mal hecho también puede vender mucho por ejemplo cómics de youtubers yo no los he leído no sé si están bien hechos o mal hechos pero no se venden por la calidad se venden porque youtuber es famoso claro y el editor lo que va es por ventas si tú haces un cómic que se vaya a vender y claro yo si un editor me ofrece un adelanto abajo ya no quiero trabajar con él porque si no vende este tío lo va a publicar porque no le cuesta dinero publicarlo pero no piensa ganar dinero y no se va a esforzar en cambio si un editor te da un buen adelanto él mismo ya se está obligando a hacer promoción de tu cómic a llevarlo a los salones a intentar que hagan entrevistas porque él es el que está arriesgando el dinero y lo puede perder por eso yo soy partidario de no firmar nunca un contrato con un adelanto bajo te puedes hacer un patín claro aunque después lo hemos hecho porque si no no lo aprenderíamos claro me has dicho antes que en manga has leído algo y sabes un poquillo en esta misma pregunta en este mismo apartado como mucha de la gente joven se ha criado con manga y de hecho el manga nosotros estamos muy acostumbrados al mercado occidental pero el manga las ventas son bestiales pero que pasa que es un mercado en el que si tú quieres entrar siendo occidental lo tienes difícil como harías o que le dirías a alguien alguien que se quiere dedicar a dibujar manga en España pues yo le diría que hablara con Kenny Ruiz que es un autor que es español está trabajando en España y está haciendo mangas y yo no le puedo dar ningún consejo porque no tengo ni idea sobre esto pero Kenny le puede dar muchísimos consejos y sé que hay publicaciones de mangas españoles y en Europa también están en Francia están intentando sacar manga hecho en Europa con estilo manga pero también un poco europeo están intentando llegar a esos lectores que solo leen manga porque hay lectores que leen manga y no leen ningún otro tipo de cómic incluso lo ven raro con colores y con las páginas grandes pero yo creo que una gran cantidad de los lectores que hay de manga están leyendo porque están enganchados porque muchos de los mangas que he visto que son súper famosos y tal lo que tienen es como los fascículos de Planeta de Agostini te compras el primero porque es barato te compras el segundo por continuar luego ya ves que lo están estirando como un chicle pero que al final te ponen algo para que te compres el siguiente y además te esperas lo gordo a lo mejor en el 23 y no dejar la colección porque ya la has empezado te empiezan a subir el precio del tomo te ves obligado a terminarla y al final estás leyendo las ventas son muy grandes pero por ese motivo porque a lo mejor cuando te compras el primero ya te tienes que comprar 30 cómics y al principio pues parece muy barato porque como es papel barato y formato pequeño y en blanco y negro pues parece poco pero cuando empiezas a sumar lo que te gastas en una colección dicen madre mía me podría haber comprado un coche o un comín bueno ostras entonces la técnica de venta de manga es un poco como la del tabaco ya te he enganchado ya eres mío yo lo veo así a ver los hay que no los hay que son muy buenos pero muchos de los que tienen una fama para mí inmerecida son estirados como en chicle y enganchar al lector y obligarlo a seguir entre comillas a seguir comprando y muchos claro acaban frustrados y dejan de leer manga y como cómic no habían leído nunca pues son lectores perdidos pero bueno es un buen ingreso para la editorial y para las librerías para las distribuidoras siguiente pregunta las redes sociales ¿consideras que es una esclavitud necesaria? sí sí yo no me quería meter en esto cuando empezó el facebook todo el mundo me decía tienes que tener un facebook porque si no no eres nadie yo no quiero estar ahí todo el día delante del ordenador bastante bastante tengo que colorear las páginas pero al final me convencieron lo hice y vi que funcionaba porque la verdad es que sí que es una esclavitud y que además no me gusta hacerlo eso sí que es una parte que no me gusta hacerla pero a la hora de publicar algo tú sobre todo si lo publicas tú pero también si buscas un editor eso sí que lo miran los editores si tienes 100 seguidores no van a no van a pensar que van a vender muchos pero si tienes 2 millones de suscriptores en youtube te publican lo que tú quieras lo que sea aunque lo hagas así con las manos atadas a la espalda de 2 millones de lectores por estadística si un 0,1% lo compran en cómic que por estadística es más como mínimo será un 0,5 pues es un negocio asegurado y yo lo estoy viendo o sea yo había leído estadísticas de estas pero estoy comprobando que cuando cuando tienes o sea cuando tienes las redes sociales el número de tus seguidores más o menos un 2% se pueden llegar a hacer clientes y un 0,5 casi casi seguro que se hacen clientes o sea que a lo mejor puedo tener dos compradores sí así que puedes hacer las cuentas y me he dado cuenta de que sí esa proporción es real o sea lo habrán estudiado de alguna manera pero yo cuando hago una campaña de crowdfunding compruebo que más o menos ese porcentaje de mis seguidores que se convierten seguir no cuesta nada y darle al corazoncito tampoco cuesta nada pero leer un cómic ya es otra cosa y tener que ir a comprarlo también y gastarse el dinero también y claro es un porcentaje muy pequeñito de los que te siguen pero un editor cuando le presentas un proyecto se va a las redes sociales mira cuántos seguidores tiene es un poco para saber qué cartera de clientes me trae este dibujante sí exactamente qué cómics ya me trae 22 este hombre y claro nosotros hemos hacíamos como dibujantes dibujábamos las páginas y las mandaban y allí ellos las hacían los fotolitos que costaban dineral ahora ya no eso no cuesta dinero lo escaneas y ya está pero es que encima ya no lo hacen ellos lo escaneas tú sí le pones tú las letras la promoción del cómic la estás haciendo tú también sí y digo pues oye pues para coger lo que yo estoy haciendo y mandarlo a la imprenta no necesito un editor lo hago yo y ya está claro entonces no es tan difícil tú lo mandas a la imprenta y cuando te los mandan lo mandas a la distribuidora y es esto del trabajo que hacen hoy en día muchas veces no todos es que no me gusta decir los editores porque hay editores que son buenos claro que hacen bien su trabajo pero algunos de ellos aunque sean buenos no pueden pagar más porque no se vende más en España no se vende tanto cómic claro pero también pueden hacer lo que hacen los franceses los franceses tampoco pueden pagar tanto por lo que venden ellos pueden pagar tanto porque ellos entienden que si no si no te pagan no puedes hacer el cómic y entonces ellos no tienen un material que vender y también porque te compran los derechos que también lo hacen los españoles pero no hacen nada con ellos te compran los derechos para que además de publicarlo en Francia lo puedan revender a otros a otros países y si tú haces ese trabajo que es el trabajo de la editorial pues tienen ingresos de otra manera y recuperar el adelanto que le han dado el doctor pero aquí son muy comodones muchos no digo todos a ver si me estás tirando aquí en el mercado español ya lo he recuperado y el libro este pues me da igual tiro lo quemo porque también los sectoriales tienen unos gastos de almacenaje los locales por metro cuadrado es un dinero cada mes y publican tanta cosa que si no la venden pues la tienen que destruir o saldar porque ahora mismo el mercado no es como antes había 4 o 5 revistas ahora hay tanta tanta tirada tantos títulos tanto y al final te das cuenta de que tu cómic va a estar una semana o unos días en la librería y luego pasa a ser un lomo entre todos los demás porque están renovando constantemente eso fue una cosa que pensé con Enlace yo quería que fuera un cómic atemporal que fuera para todos los públicos porque de cómic para niños no hay tanta cosa y cuando alguien va a una librería alguien que no suele leer cómics que quiere que su hijo empiece a leer y busca algo para ello no hay tanto y en la Seaxies se mantiene en el tiempo además ha cogido un poco de prestigio por la cantidad de idiomas en los que se ha publicado y además el integral tiene un lomo gordo que se ve ahí yo tengo aquí los cuatro no los tengo en integral pero los cuatro también abultan pero a mí el Oscar de Nexus de Santander me dijo que para él a la Seaxies era fondo de librería cuando lo vendía pedía más pero siempre tenía porque decía que era el típico cómic que le podía recomendar a cualquier padre despistado que viniera buscando algo para sus hijos o para un cumpleaños o lo que sea esto y decía que siempre tenía salida y esa era mi intención cuando pruebas cosas nunca sabes si quizás o no o sea que tú has hecho un estudio de mercado bastante serio cada vez que vas a sacar una obra sí porque al final eso es lo único que le puede dar viabilidad posibilidad de que se publique que el editor piense que va a ganar dinero con él eso es lo que tenéis que tener en mente cuando haces un cómic a no ser que lo estés haciendo para ti o por gusto o lo que sea pero una vez un autor que se llamaba Víctor de la Fuente en un festival decía hacer un cómic por gusto para ti es como masturbarse está muy bien lo puedes hacer pero tú lo que quieres es hacer el amor y para eso necesitas a los otros necesitas a los lectores tú quieres hacer el amor con los lectores no quieres pajearte y la gente que dice no, yo me voy a hacer un pantin muy raro que no le interese a nadie porque yo soy especial eso no eso no es lo que tú quieres hacer te estás engañando tú lo que quieres es hacer el amor con todos esos lectores quieres que tu trabajo llegue a todo el mundo y es así o sea cuando hacemos un trabajo cuando haces fantines y eso siempre piensas voy a ser más especial que los demás pero a la hora de la verdad como humanos lo que queremos es que nuestro trabajo le llegue a lo que estamos haciendo le llegue a la mayor cantidad de gente posible y eso lo tenemos que tener en cuenta cuando pensamos una obra bueno es mi punto de vista no, no, sí estoy bastante de acuerdo con ese punto de vista yo pienso igual porque al final uno no hace estas cosas para uno mismo no te tiras un año dibujando para para ti mismo y hay que páginas más bonitas mi tesoro no, estás pensando no, y además si eres pintor pues pintas un cuadro y basta que le guste a una persona claro pero si estás trabajando en un medio de comunicación de masas quieres llegar a la masa claro que no es despectivo llegar a la masa no, no, no para nada para nada yo lo veamos a mí me parece hiper noble siguiente pregunta que te voy a hacer el estado del cómic actual ya no solo español sino internacional con la irrupción tan bestia de las películas de Marvel a pesar de que es un género muy concreto pero ha hecho que mucha gente empiece a cogerse camisetas de cómic y empiece a acercarse a la cultura del cómic eso en teoría tendría que haber hecho que subieran bastante las ventas de cómic y se potenciara más y es verdad que ha subido pero no tanto como se esperaba y recuerdo hace poco que Han hizo unas declaraciones cuando dijo que iba a dejar de dibujar a Super López decía que en los salones del cómic veía que la gente que venía a pedirles que le firmara al cómic cada vez eran más mayores y no veía gente joven pero luego hablando con otros autores dicen por ejemplo Francisco Maldonado hablaba de que él hace grapas y que ve mucha gente chavalines quizá porque el formato grapa es mucho más barato y ellos lo pueden comprar es que eso es muy importante y se ha perdido ¿Cómo ves tú el mercado? ¿Cómo ves tú el estado actual del cómic? ¿Tiene los días contados? No lo sé yo de eso no soy ninguna autoridad pero a mí me parece que es como el teatro el cine no hizo desaparecer al teatro y la tele no hizo desaparecer al cine el perjudicó pero siguieron existiendo y hay gente que se gana la vida con el teatro hay gente incluso que tienen teatros y ganan mucho dinero con los teatros yo pienso que en el cómic pues pasa lo mismo que hay otras otras maneras de ocio de cultura el cómic se ha quedado como para frikis igual que el teatro no se ofenda a nadie pero es verdad comparado el teatro con Netflix pues es para frikis y el cómic pues es lo mismo seguirá existiendo y habrá algunos que irán malviviendo y otros que podrán seguir pagándose la vida creo yo vamos sí, sí, sí mira ves eso me lleva a otra pregunta a la siguiente pregunta yo soy de los que se ganan la vida sí, sí no con eso contamos sigue vivo eso me lleva a la siguiente pregunta has hecho una analogía con el cine el teatro hay otra también que es la de cuando surgió la fotografía la pintura se le pusieron los huevos por corbata pero lo que hizo fue reinventarse entonces ya no voy a pintar exactamente lo que veo sino que voy a intentar expresar eso es algo que en ese momento todavía la fotografía no había explotado pero luego empezó a explotar ¿tú crees que esa reinvención vendría por los formatos en los que sacas el cómic? está el papel pero luego están los web cómic el lienzo infinito en el que tú ves el diseño del cómic es vertical para poder pasarlo en el móvil que es lo que todo el mundo tiene en la lectura en la tablet ¿crees que puede llegar un momento en que el cómic se quede para los fetichistas que quieren tener la colección en papel y la salvación está en lo digital o crees que va a convivir o que ha tenido un auge fuerte pero luego se ha desinflado ¿cómo lo ves? no lo sé yo creo que son lectores diferentes aunque una misma editorial puede llegar a unos y a otros el papel a ver yo un cómic si no es en papel no me gusta leérmelo porque en la experiencia de leerte el cómic entran más cosas como ir al teatro aparte de que no puedes ir a mea otras cosas que estás ahí rodeado de otra gente que está viendo lo mismo que tú que estás viendo a las personas de verdad que lo están haciendo pueden tener fallos y tú verlos mi mujer cada vez que traigo un cómic nuevo a casa lo primero que hace es cogerlo y hace y lo huele es verdad a lo mejor seremos cada vez menos que hagamos eso pero eso no va a desaparecer porque yo si no es en papel no leo un cómic y creo que mucha gente le pasa lo mismo el problema que tiene un cómic en papel es el sitio y como la vivienda es lo más caro que hay hoy en día gastar metros cuadrados en eso ¿cuánto estoy pagando de hipoteca cada mes para los TVOs? tengo la tablet y ahí tengo toda la colección entera pero no es lo mismo yo no me los pienso en una tablet a lo mejor habrá tecnologías que salgan luego por ejemplo el Kindle sí que lo encuentro una buena alternativa a los libros porque los libros muchas veces solamente los lees una vez en la vida y los tienes ahí acumulando polvo y bichos yo un cómic lo veo diferente porque un cómic sí que lo releo pero a lo largo de su vida lo relojaré a veces un cómic porque disfruto de volverlo a leer sí 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 en cambio lo digital para el cómic todavía no lo he visto pero hay gente que claro no habrá conocido otra cosa y son dos mercados diferentes claro eso me lleva a pensar que nosotros somos de una generación que hemos hecho la transición entre lo analógico y lo digital bueno no sé si ves esto yo creo que casi todos con los que he hablado tienen un guantecito de estos pero hemos empezado con tinta china y plumilla con los tres dedos manchados de negro sí pero hemos hecho una transición no todos de acuerdo no todos pero claro las nuevas generaciones directamente se crían con lo digital y recuerdo ahora un vídeo de una niña pequeña que está frente a una revista y está intentando pasar una foto con el dedo en la revista sí lo tienen ya integrado es como que ya viene más entonces a lo mejor a mí por ejemplo me cuesta yo leo con el libro electrónico pero me joden no saber cuánto llevo en el tocho si es un tocho o no y con el cómic también he intentado leer algunos cómics en formato digital en la pantalla y es como que yo no me quiero sentar aquí quiero sentarme ahí y quiero ir viendo y de repente dicen ay que me queda poco ese tipo de cosas sí 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 pero claro más espacio que ya me quedan poca espacio sí de hecho fíjate hay una cosa que me dio rabia cuando le iba boom estoy ya fuera de la entrevista son ciento ciento cuánto ciento veinte ciento catorce de cómic y el libro son ciento veinte ciento catorce me lo leí tan rápido sí porque no tiene diálogos que me dio una rabia de la hostia porque primero el trabajazo de dar un discurso sin un solo bocadillo ole tus cojones toreros pero me cago en diez me sento como el puto culo y dije cacho cabrón sí es que este cómic lo hice también en tapa blanda por eso porque pensé pues pensé no lo pensé lo escuché de un editor sí uno de los motivos por los que no lo conseguí vender en francia una de las de las explicaciones que me dieron que las explicaciones hay que cogerlas con pintas algunas son absurdas pero algunas las puedes escuchar eso depende de mí me dijeron que un cómic así sin palabras a lo mejor en veinte minutos estaba leído y nadie se quería gastar veinte euros en veinte minutos y claro yo dije pues mira esto tiene razón y lo hice en tapa blanda para poderlo hacer más barato pero por otro lado he de decirte que mi hija antes de aprender a leer se lo cogió un día no me di cuenta estaba ahí y se lo vio entero sí sí y vino a preguntarme un par de cosas que a lo mejor no sabía sobre todo relacionadas con la violencia o el sexo pero claro le entró facilísimo porque eso estoy súper orgulloso porque era mi objetivo llegar a gente de todos los países y de todas las edades claro bueno pues eso está conseguido o sea da rabia pero tampoco pero luego lo piensas y tampoco da rabia porque como hacemos relectura constantemente y la historia ya la conoces cuando yo hago una relectura muchas veces no leo los textos lo que voy a ver es esas secuencias que me que me que me que me engancharon y con este conmigo puedes volver a hacer sin ningún problema o sea que de hecho una de las cosas que más me gusta es eso que muchos niños lo han leído yo cuando cuando se lo leía a mi niña tenía dos años ella sí me interesaba me preguntaba cosas yo me dijo que tenía dos años y yo estaba entendiendo el lenguaje secuencial sí y después en el colegio había un día de que los padres explicaban sus profesiones y yo como me lo había publicado yo mismo y tenía ejemplares pues les di uno uno a cada niño para que lo tuvieran y los padres este niño es que está todo el día con el cómic es su tesoro se lo lee una y otra vez y yo me orgullo y eso me hace pensar que que si más niños descubrieran el cómic más niños leerían cómic es que se ha convertido en un gueto y es una cosa que a los niños por naturaleza les interesa sí pero están privados de ello y es una pena de hecho de hecho yo alguna vez doy talleres de dibujo en bibliotecas junto con la diputación y y me piden que haga talleres de cómic porque hay muchas bibliotecas que temen ese paso de transición hay una edad en la que los niños están siempre en la biblioteca les llevan los padres y devoran libros y de repente llegan las hormonas y se va todo al traste y desaparecen entonces ese punto ese periodo de transición podría ser el cómic y podría valer perfectamente para que no perdieran porque a lo mejor hay un punto en el que ya saben leer pero les da les resulta difícil les resulta un esfuerzo pero el cómic es mucho más una pildorita mucho más apetecible de tragar penúltima pregunta hace poco ha ganado un tipo un concurso de pintura con una pintura hecha con una inteligencia artificial hay mucha gente que está diciendo una inteligencia artificial ha ganado un concurso no la inteligencia artificial no pensó en presentarse al concurso fue un tipo el que dijo voy a presentarme y le dijo algo a la inteligencia artificial ya están haciendo cosas muy asombrosas pero es verdad que se quedan un poquito en pañales a la hora de pedirles algo más específico poniendo el ejemplo esta pregunta la estoy desarrollando un montón un huevo voy a poner el ejemplo de un compañero de los de Incorona Channel que es Antonio Rojo Antonio Rojo hace años publicó un cómic con Jason Michalski creo que se llama que se llama Gandhi la bestia interior es una especie de mezcla entre Gandhi y Hulk entonces sí a mí me encanta es de humor ultraviolento pero bueno ultraviolento es violento pero es buenísimo es muy bueno y estuvieron él y Villena con el que estoy todo el rato haciendo publicidad con la camiseta y la taza estuvieron probando la IA tenía una una suscripción gratuita y que quedaron vamos era impresionante las ilustraciones pero cuando Florian hacen algo específico vamos a compararlo con algo que ya existe dijeron hazme un dibujo que sea una mezcla entre Gandhi y Hulk un personaje de cómic que sea entre Gandhi y no daban con la clave salía Gandhi pintado de verde salía un culturista con una bata así como si fuese hindú pero no habían cogido la gracia y la idea que había sacado Antonio entonces mi pregunta es porque esto está del inicio claro lo hubiera desarrollándose ¿tienes miedo de la CIA? no porque para empezar yo creo que cuando cuando lleguen a a poder sustituirnos yo ya estaré jubilado que puede que no puede que vaya más rápido pero de todas formas el tipo de cómic que yo hago o sea el tipo de cómic que se puede hacer con una IA por ahora es un tipo de cómic que a mí nunca me ha interesado que sería dibujo un poco más realista ¿no? aunque no sea realista ver a un tío volando pero el cómic de superhéroes a mí nunca me ha gustado ni por temática ni por el tipo de dibujo y eso es lo que la inteligencia cívica puede hacer bastante bien ya pero para mí son como fotonovelas prácticamente a mí me interesa un cómic que el dibujante no lo haya calcado no lo haya copiado yo cuando veo perspectivas de estas que se nota que las han cogido o del sketchup o calcado a mí es que no me interesa porque me interesa el dibujo y eso no es dibujar eso es calcar sí y la verdad que como yo hago otro tipo de cosa veo más difícil que hagan lo que estoy haciendo yo si lo llegan a hacer pues mira será competencia igual que es competencia a los otros dibujantes esa contestación me dio también Antonio Rojo y me encantó porque dijo pues competiré con una uno más de los 1500 con los que compito cuando voy a una editorial sí me pareció muy interesante la pregunta yo no entro a valorar si es correcta o no si es cierto o no pero me pareció muy interesante la respuesta además el guión hay que hacerlo también el guión es importantísimo en el cómic escucha que hay IAS que te escriben ya hay un vídeo de Jaime Altozano que es un youtuber que habla sobre todo de música que ha empezado a probar cosas con la CIA y hacer también con textos y tienen resultados asombrosos ahora a ver que más hay yo creo que la verdad los cómics por ejemplo de Marvel ya podrían estar hechos con IAS yo no veo no veo mucho cambio estos los autores que trabajan para este tipo de mercado sí que creo que pueden estar preocupados bueno preocupados relativamente ¿no? porque lo que dices tú la competencia ya la hay y muy grande lo único que a lo mejor sería más barato de producir haciendo con IAS a lo mejor porque no sé también necesitas alguien que que sepa utilizarla de manera de manera correcta como para conseguir esos resultados y esa persona también querrá cobrar lo suyo cuanto más especial el estado de este más cobrarás eso me lleva a una una duda ¿no? cuando uno habla con un editor se entiende que o por lo menos antiguamente los editores tenían ciertos conocimientos gráficos ¿no? del lenguaje gráfico del dibujo de la composición de los colores entonces podrían hablar un director de arte ¿no? y cuando un tipo va a utilizar una IA si no tiene esos conocimientos previos va a hacer cosas mediocres ¿no? va a pedirle cosas mediocres a la IA o va a recurrir a la suerte de que le salga algo bueno pero seguimos en lo mismo una cosa mediocre que venda mucho interesa a una editorial también es verdad también es verdad de hecho hay muchos cómics que son mediocres que venden porque la portada por el Spiderman claro y se ha hecho una película y mucha gente lo conoce y venden camisetas y todo eso para mí es como una evolución lógica de los cómics de superhéroes te metes mucho dirías esta es una pregunta fuera del cuestionario ¿tú harías un cómic de superhéroes? ¿te interesaría hacer? de repente decir voy a hacer yo mi propia visión de superhéroes ah bueno eso no lo sé porque no es un tema que me interese lo suficiente pero si una editorial de superhéroes me dice nos haces un cómic de tal personaje te pagamos tanto pues sí me gustaría entonces estás hablando que te prostituirías como un vil perro sí pero haría como sería una prostitución como la de los repartidores de cerveza que hice una cosa que al víbora le gustó tanto como para darme el primer premio pero solo hice una era como como para cachotearme y me gustaría hacer algo así sí pero puede ser que no haya edificios sí que eso es una de las cosas peores ahí entiendo que utilicen el sketch el sketch ¿cómo es el sketch? claro mira ahí tanta ventanita es lógico es que es lógico pero el siguiente paso en esa lógica es la IA ¿qué voy a calcar este diseño 3D que he hecho o que he cogido de internet pudiendo poner esto es que hay mucha gente que ve la IA como la solución para hacer fondos claro es que lo es es que es un paso más después de calcar está eso que es más fácil lo que quieres es quitarte el trabajo y que al lector no le importe porque al lector no le importa el lector ve ahí un edificio con 80.000 ventanas ya da igual si lo has hecho con Tipex con Témpera Blanca o has rellenado los negros con un Rotten 02 o le has puesto una foto o has utilizado tu propia sangre para entintar eso no les va a dar igual claro pero fíjate estoy pensando en algunos cómics que tengo ahí de Spiderman que ves que de repente el dibujante ha utilizado antes de que saliera en la CIA y el Sketch me imagino fotos que ha polarizado lo que sea en el Photoshop para quitarle tal para reducir a raya y lo ha puesto y luego ha puesto una trama y un color encima pero se nos da un montón y desmerece le da igual eso el lector quiere leer una historieta de Spiderman al editor también le da igual pues entonces qué problema hay yo no lo veo mal solamente que a mí no me interesa ese tipo de cómic hay gente que se gana la vida así muy bien y perfecto porque además de ganarse la vida ellos están haciendo que se gane la vida el editor que se gane la vida el librero el distribuidor un montón de gente se gana la vida con el trabajo un tío que encima trabaja menos porque en vez de currarse el edificio le ha bastado calcarlo o pegar ahí una foto que tiene mal hueso si al lector le da igual claro o sea si un tío puede conseguir trabajar menos y que encima de ese trabajo le debe comer a mucha gente no lo puede poner ninguna pega no claro estamos hablando de pasta al final un editor es un empresario y quiere sacar dinero pero me da miedo la falta de cultura cuando digo esto no quiero quedar como una elite intelectual de los cojones sino que yo por ejemplo en el cuento en el tema del cuento infantil veo que ha habido intrusismo entre comillas cuando hay autoedición de gente muy amatera a nivel ilustración pero esos cómics luego en redes sociales ves como ay que maravilla que no sé qué y tú lo ves y dices no es un cagarro bastante gordo y no solo en autoedición sino que ha pesado el filtro de una editorial y ha tenido editorial quizá porque no hay una educación en el ojo del lector actual y le vale cualquier cosa ¿no? no, tampoco es eso porque la gente tiene sus gustos y hay gente que tiene los gustos hay mucha gente que ve Telecinco más de estos de mierda y no los ven cada uno tiene sus gustos y la calidad no siempre significa mejores ventas pero muchas veces sí muchas veces cuando ves los libros que más se venden son los mejores muchas veces hay excepciones pero son excepciones bueno voy a dejarte pero es tonta ¿eh? ¿cómo, cómo? la calidad no es cara no sé qué a veces yo no soy tonto como el anuncio y tal ya te estás metiendo también a publicista sí de todo tengo que aprender para poder vender libros eso es verdad eso es verdad porque estás haciendo ahora de todo que no te creas me lo tomo en serio yo a veces estoy cuando estoy ya entintando que no estoy tan concentrado como dibujando me pongo vídeos de fondo de gente que te enseña a vender sí escucho a medias porque también estoy dibujando pero algo va entrando y son técnicas de vendas que te sirven para vender enciclopedias o para vender coches y también te sirven para vender cómics pero no ahora lo que tienes que dar el dato cultureta y quedar de intelectual con la gafa así comiendo la patilla y decir no lo que yo hago es leer el arte de la guerra también leo libros en papel no digo el arte digo el arte de la guerra tienes que conocer a tu enemigo y el terreno porque el arte de la guerra lo utilizan también para el mercado en los negocios yo solo puedo hacerlo con la de sol porque me pegué los ojos y ya no necesito gafas bueno aunque ya ha llegado una edad que empiezo a leer las cosas no con presbicia sino con desconfianza pero bueno también necesitas un suplemento de brazo es lo que yo me he planteado ¿cuándo me voy a poner gafas? porque claro yo me operé yo tenía 3,5 4,5 en cada ojo y no quiero volver a gafas ni loco ¿cuándo me voy a operar? cuando no me dé el brazo cuando ya no pueda leer algo porque el brazo no me da y venga ya como soy bajito y chiquitín pues me temo que va a ser antes de lo que yo esperaba pero bueno la última pregunta y ya te libero y te dejo con tus quehaceres para alguien que no sepa y que está intentando meterse en este mundillo y aunque haya ido a una escuela a lo mejor le interesa saber cuál es tu metodología de trabajo tanto como dibujante como autor completo pues las dos facetas las compagino porque como guionista lo que hago es como no estoy presionado por unas fechas de entrega porque a lo mejor cuando empiezo a dibujar un cómic me tiro un año dibujando pues tengo todo ese año para ir pensando el siguiente y lo que hago es dejar libre a la imaginación y cuando se me ocurre la idea la apunto y cuando a lo mejor al cabo de un mes se me ocurre una idea que complementa esa pues yo voy tomando ratas hasta que tengo ya digo mira esto podría ser un proyecto que cuente esto y esto y eso pues ya lo tengo en reserva tengo una lista de los próximos proyectos que puedo hacer cuando acabe este y así voy funcionando en plan en plan guionista ¿no? vale es en plan bastante artista no cada mes tengo que hacer un guion sino ahora me ha venido la inspiración voy a apuntarlo porque me lo puedo permitir porque mientras tanto estoy dibujando y como dibujante pues mi metodología es hacer primero te podría enseñar algún ejemplo a lo mejor voy a ver algo inédito ¿eh? voy a ver algo inédito ¿tú trabajas más en analógico o en digital? en digital intento hacer solamente el color el color lo haces alguna vez parece que estés haciendo algo parecido a acuarela alguna vez a lo mejor es acuarela ahora por ejemplo bueno lo de Curtis Hill por ejemplo había mucho lápiz y después estaba acabado con el Photoshop pero las sombras principales y eso estaban haciendo aquí lo tengo aquí lo tengo sí porque es como un cuaderno de dibujo parece que está hecho como a lapicero y luego tiene los colores claro los tonos los ocres sí los ocres estos son colores planos sí todo lo que está hecho con el ordenador prácticamente son colores planos y las sombras están listas con el lápiz ajá ahora no encuentro bueno aquí te puedo poner un ejemplo de una libretica en la que voy apuntando las cosas que se me ocurren ay sí a veces cuando ya el proyecto está un poco definido lo que hago es coger una libreta apuesta solo para eso sí antes lo hacía en hojas sueltas pero no era un follón búscalas ahora lo que hago es bueno si recibiste Curtis Hill recibiste también en el cuaderno de bocetos ¿no? ¿ah sí? no no lo hiciste con el Bercami a los que participaron en el Bercami les entraba de regalo también un facsimil yo creo que sí quieren dirigir con Bercami ah pues te llegan con el cómic qué fuerte vale espera un momentito voy a anotar esto en mi libro de odios sí, sí anótalo odios y venganzas de Pau no me mandó un cuadernecito de bocetos ¿no lo tienes? yo creo que no yo creo que tengo solamente Curtis Hill era de grapa ahora no lo tengo aquí pero no pues aquí tengo sección Pau o a lo mejor no es que o a lo mejor fue Pau no ¿por qué te lo compraste? Pau Pertots y Curtis Hill no no lo que yo me compré en tienda fueron los de Atlas y Asics pero los otros yo creo que sí no lo sé también te he de decirte a tu favor y puede ser que te salve de que te partan las piernas cuando te vea que soy un desmemoriado y puede ser que luego te lo enseño y a ver si te recuerdas pero si no te lo mando pues en ese Paximil reproduje toda la libreta de Curtis Hill con todos los los bocetos las ideas de hecho puedo enseñarte directamente el de Curtis Hill si me encuentro bueno ahora ya tengo el de Curtis Hill 2 empezado ¿ah sí? sí bueno claro porque es una historia que tiene continuidad yo me quedé ahí con las ganas claro bueno en el en el Curtis Hill 2 todavía no hay casi nada hay esto unas pequeñas ideas de qué de qué tomos podría hacer después y qué historia contar en cada uno después ya paso a hacer dibujillos sueltos bueno para si esto lo va a escuchar alguien en podcast me acaba de enseñar un cuadernito con escritos y texto y ahora otro cuadernito que tiene texto y además dibujines indicando cosas sobre personajes sí esto es son primeros bocetos del diseño del personaje de mi abuelo sí y así como se me van se me van ocurriendo los voy apuntando y tengo al final muchas cosas sueltas textos y dibujitos y cuando ya voy a hacer el cómic lo que hago es juntar las bueno primero dibujo todas las viñetas sueltas aquí no necesito alguna porque estoy guardando ya el segundo por ejemplo necesito de camiones busco fotos el dibujo para prenderme los detalles y después los dibujo de memoria en otra posición para no copiar la foto porque me quedan demasiado rígidos cuando he copiado una foto en un dibujo más o menos realista ya se nota pero en un dibujo cartoon si hay una cosa que queda demasiado realista lo que hago es aprenderme los detalles y luego cambiar el punto de vista para dibujarlo tú tienes un libro publicado sobre cómo dibujar vehículos sí o sea que te gustan bastante los vehículos me gustan y poco a poco he visto que yo empecé porque no me salían los coches y veía por ejemplo los cómics de Han de Super Loper que eran una pasada y yo decía a ver si quiero ser dibujante no tengo que tener estas limitaciones claro empecé a dibujar coches porque no me salían y me empecé a picar ahora me ha gustado y claro como nunca he parado de dibujar coches pues he mejorado y he aprendido muchas cosas que solamente las puedes aprender de manera autodiverta porque no he encontrado un libro de cómo dibujar coches y mucha gente me lo decía que yo era el mejor dibujando coches y tal digo pues sería una pena que cuando yo me muera todo este conocimiento se vaya contigo a la tumba una obra de caridad a la humanidad y voy a dejarlo por escrito y empecé a buscar antes de hacerlo digo antes de pegarme el currazo voy a buscar por internet si ya existe este libro porque si ya existe no lo hago y no había nada ni en inglés ni en francés no encontré ningún libro que te explicara cómo dibujar coches sobre todo en movimiento que es la parte difícil porque dibujar un coche muchos dibujantes lo hacen cogen una foto y la calcan o cogen el sketchup ponen el modelo en la postura que quieran ellos que muchas veces no coincide la perspectiva con la perspectiva del fondo un poco más de cuidado y ya está resuelto el coche pero si quieres hacer un libro de coches como el de Curtis Hill si eres dibujante guionista pues ya lo evitas si no te gusta dibujar coches no haces ese guion y si te propones ese guion lo rechazas y yo eso lo hice a costa porque quería dibujar coches pero claro ya no puedes estar ahí tirando sketchup todo el rato tienes que aprender a dibujarlo y a moverlos que es la parte que no se explica en ningún sitio que es lo que le da más gracia a mis dibujos comparado con otros que los míos se mueven de una manera dinámica y realista y hice el libro explicando esto para futuras generaciones para dibujantes que tengan problemas con coches o la gente que le gusta dibujar coches pero no sepa porque tiene tres partes el libro la primera es aprender a dibujar coches la segunda aprender a moverlos la tercera aprender a hacer los brillos de la carrocería y todo esto que lógica tienen y tal claro hay mucha gente que le gustan los rallies y todo esto y son aficionados al dibujo no al cómic pero al dibujo sí y les gusta dibujar pero claro es que es difícil dibujar un coche o no saben por qué no les sale y este libro lo pensaba para este tipo de público y para dibujantes de cómic ya sabéis amiguitos amantes de los vehículos y del cómic hay un libro publicado por Pau que os va a enseñar a dibujar cochecitos motos también aviones no las motos se las dejo a Baquer así aviones sí que me gustan pero ya está Jan Barbot que los hace muy bien sí y que este hombre lo conocí en un festival y resulta que me dijo que era el que había diseñado los personajes de Erase una vez el hombre ostras y ahora cuando se los pongo a mi hija que también le gustan y conocí es un hombre ahí Jan Barbot los diseños son suyos yo le conocí yo le conocí y este hombre pues especializó le gustan que le gustan mucho los aviones y hace aviones caricaturizados y es una pasada como le queda y como ella lo hace pues ya ese mercado ya está cubierto ¿para qué le voy a hacer la competencia si ahora necesito 20 años para alcanzar su nivel? ya ha dejado él ese trabajo para la generación de futuras yo me voy a encargar de dejarlo para los coches que ahora mejor ya no habrá coches pero bueno entonces te escribes guioncito te anotas ideas de un lado para otro te haces una estructura de viñetas o de la distribución de viñetas en páginas ¿no? y todo eso en libritos sí primero hago todas las viñetas y después las redistribuyo en páginas sí me está montando ahora mismo un cuaderno con páginas y viñetas dentro de las páginas digo para que lo oiga blanco pero yo en otra hoja o en un sí un documento de texto y los tengo ya escrito y así solamente tengo página tal y esto lo hago así tan pequeñito porque así me doy más prisa y porque como no me lo juro tanto no me da pereza corregir si algo está mal porque muchas veces tenemos la tendencia a decir no me acaba de convencer pero es que con lo que me he ajustado y llevo dos veces dibujando esta viñeta ahora no la borro no claro y claro como la parte fundamental es la composición la hago así muy rápido y si veo que no funciona que el tío tiene que estar girado para el otro lado pues lo tacho y lo hago otra vez no tengo que estar ahí diciendo es que con lo bien que me habían quedado las sombras ahora lo voy a girar pues sí para mí es más importante girarlo que las sombras y así todo esto lo hago súper sencillo para poder corregir sin pereza y cuando ya esto considero que está bien es cuando ya hago los dibujos y ya en los dibujos no suelo borrar mucho porque ya está hecho aquí lo importante sí entintado y color digital el entintado lo hago en papel o sea lo dibujo en papel y dibujo poco hago como como el dibujillo ya está más o menos claro en este formato pequeñito dibujo prácticamente elipses y bueno hago los esquemas de los personajes y tal y cual no le meto mucho detalle porque si no lo tengo que dibujar todo dos veces claro y aparte de la inversión en tiempo es que te cargas mucho el papel dándole tanto con el lápiz y con la goma y aparte que luego ya no disfrutas de tintarse porque ya está repasando claro y no me gusta repasar me gusta dibujar con la tinta lo que hago es hago hacer todo muy ligeramente y después ya con la tinta ya pues me concentro me pongo un audiolibro y me pasan las horas ahí tú no quieres ser como en la película esta de persiguiendo a Amy ¿no? no quieres ser calcador no quiero cuando vas a hacer la tinta quieres ser dibujador hay cosas de nuestro oficio que digo a ver hacer esto me voy a trabajar de animador turístico o algo así que me da lo mismo que esto porque esto no estoy disfrutando yo no me he metido a dibujante y no he hecho todo el sacrificio de pasar todos los años malos de galera de dibujante para hacer una cosa que no quiero hacer yo me he metido a esto para hacer lo que quiero hacer en la vida y cuando son cosas que no quiero hacer pues pienso para hacer esto podría estar trabajando en un banco o claro bueno tampoco tampoco es que yo tenga la capacidad de trabajar en muchas cosas cada uno vale para la otra pero bueno me hago la ilusión que podría trabajar que de hecho yo ahora estoy calvo pero antes tenía pelo largo para impedirme caer en la tentación de que me contrataran en un trabajo normal no jodas ya va a ser mi perdición y dejaré de dibujar ahora voy a la entrevista de trabajo y les gusto y me coge ya no tengo tiempo de dibujar hombre ahora te puedes tatuar un tribal aquí en media mandíbula y por la parte de la cara y así no te contratan también yo pensaba con esta pinta no me van a contratar y no me va a quedar más remedio que eso y claro tenía que tener tenía que dedicar muchísimas bueno todo el día estaba dibujando para poder conseguir dedicarme a estos profesionalmente porque a lo otro no iba a poder con los pelos que llevaba de hecho tuve una incursión en el mundo de la animación porque en el 99 después de 3 años yendo a Bulem la editorial Glenart se interesó por a la CX y dije hostia por fin por fin yo me quedaba en 10 años más pero bueno me pidieron hacer unas pruebas de color yo había hecho 16 páginas había dejado mi trabajo en el periódico para dedicarme full time a hacer cómic dije me quedo 3 meses para en Bulem voy a hacer páginas todas las que pueda en estos 3 meses a preparar un dosier para llevar allí y fui y triunfé con una Coca-Cola la editorial legal le interesó y tal y me mandaron la gente joven no sabrá lo que es las pruebas en azul para hacer el color sí oye yo aún haciéndolo en digital el boceto lo hago en azul sí sí es como una tradición la gente que no lo hace eso costaba un dineral que una editorial ya se gastara el dinero en la imprenta de hacerte los fotolitos y las pruebas en papel de acorela para que tú colorearas eso significaba que tenían interés sí lo mandaron y tal hice un par de pruebas las mandé todo esto por correo postal le metías un cartón ahí fuerte que no lo doblaran y lo mandabas ahí esperando que llegara después esperando que llegara la respuesta y todo certificado que no se prendiera y al tío le interesó le gustaba mucho pero tuvo un argumento para no publicárselo dice que nosotros somos un editorial muy grande no podemos publicar un comic suelto tenemos que publicarlo dentro de una de las colecciones que teníamos y esto no encaja en ninguna colección porque animales en Francia significa infantil eso ha cambiado ahora gracias a Blacksat sobre todo menos de dos sí es que Blacksat me hizo el favor yo creo que sin Blacksat yo no hubiera publicado todavía las sexys pero en aquellos tiempos cómic de animales lo asociaban a cómic para niños y la historia no era solo para niños y dice es que no lo podemos meter en una colección de aventuras porque son animales tampoco lo podemos meter en una colección infantil porque hay violencia pero es que me gusta que la haya me gusta el cómic así como es pero no tenemos una colección donde publicarlo y yo ver que ella había triunfado pero que por estos argumentos no podía ser me hundí moralmente además había dejado mi trabajo para poder hacer esto lo había apostado todo al rojo y salió el negro pues si no me puedo ganar la vida con esto pues me lo ganaré con otra cosa tampoco voy a hacer filipollas y estar aquí como un niño observándome que quiero hacer esto y quiero hacer esto pero era apostaste al rojo y salió negro pero no era un negro con matices porque sí que gustaba lo que pasa es que en la editorial no tenía el mercado porque no era su línea editorial llegué 10 años demasiado pronto 13 años demasiado pronto es que es verdad después funcionó después se ha publicado en 12 países pero en aquel momento fui demasiado pionico es verdad visionario y o sea hay ninguna parte mala también ser visionario que te come los mocos claro sí que tienes que esperarte a que sea el momento propicio bueno la cuestión es que dije bueno si ya sé inglés, francés y ruso tampoco me será tan difícil encontrar un trabajo en el turismo ruso también ruso porque tuve una novia rusa bueno primero conocí una gente de Kazajstán y nos hicimos amigos y nos enseñaron cuatro palabras en ruso después fuimos a Kazajstán pero como allí nos dijeron que nadie hablaba inglés nos apuntamos a un cursillo de ruso y el idioma me gustó mucho después tuve una novia rusa con ella aprendí muy rápido y después me apunté a la escuela de idiomas para ya digo ya que ya que estoy voy a aprender lo que le gusta este idioma y claro en Mallorca trabajo del turismo no falta y saliendo idiomas tampoco hay que no sé tampoco es un trabajo muy complicado me parece y encontré trabajo de animador pero de animador yo no me lo podía creer lo fácil que era ganar dinero disfrutando yo estaba haciendo lo mismo que los turistas pero en vez de pagar yo cobraba y digo pero ¿para qué me quiero hacer dibujante si esto esto es jaja? ya pero ya pero 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 claro ahí está no es que trabajes dibujante es que eres dibujante claro como si a un perro pastor lo pones a a tirar de un trineo eres pastor él ve una oveja y se va ahí y la pone en su sitio claro mira esto lo voy a cortar porque me avergüenzo de mi pasado pero fíjate pero verdad yo estuve 12 años trabajando en el estudio de Agata Ruy de la Prada haciendo corazoncitos y florecitas en 3D ¿veras tú? sí y mi mujer es azafata y cuando iba por ahí preguntaban porque constantemente están cambiando la o sea nunca vuela con las mismas personas y cuando ella hablaba de mí me decía él trabaja como trabaja en Agata Ruy de la Prada pero es dibujante yo soy yo soy lo que soy pero tengo que ganarme las habichuelas y esto lo vi claro en una película de Clint Eastwood que se llama The Boxer que es una boxeadora y ella decía que no que lo iba a dejar y ella dice no eres tonta tú eres boxeadora los boxeadores boxean y dije pues que es verdad si eres dibujante pues las pasas putas pues pásalas pero peor lo pasó mi abuelo en la guerra tú eres dibujante no tienes que estar ahí haciendo otra cosa y bueno las pasas canutas pero hay que montar una frutería también las pasas canutas hay que montar un bar también y hay que todo el mundo las pasas canutas en su trabajo alguna vez bueno algunos no pero pero la cuestión es hay una pregunta que uno se tiene que hacer a sí mismo y es el trabajo va a quitarte mínimo ocho horas de vida exacto es la mitad claro nos engañamos pensando que es un tercio pero es que el otro tercio estás durmiendo claro es la mitad de tu tiempo exactamente entonces claro hay que pensarse muy mucho a que vas a dedicar la mitad de tu vida exacto mejor que sea algo con lo que disfrutas yo cambiarlo por dinero no me es suficiente exacto bueno a mí también es que me pasaron unas cosas en la vida que hicieron replanteármelo todo esto también lo voy a recortar porque es como la nota dramática murió un hermano mío en el 2012 yo acababa de dejar Agatha y quería me fui a con otro hermano a ayudarle con una empresa invertí todo el dinero que tenía pensando en voy a dedicar o sea voy a trabajar en algo que me deje tiempo libre para dibujar porque lo que yo quiero es dibujar y es que qué cojones hacía yo vendiendo recambios del automóvil buscando en un programa Embrager de un Renault no sé qué exacto y y cuando murió mi hermano tardé en despertar tardé a lo mejor un par de años de repente dije joder se murió con 39 quedaron tantas cosas en la en la en la cámara de hacer queríamos ir en moto hasta Cabo Norte queríamos ir hasta hasta Kirikistán en moto sí y eso se ha quedado y y dije a tomar por culo en el peor momento posible del mundo sí sí perdiendo todo el dinero en la empresa acababa de nacer mi hija que por cierto no me gustan nada los niños los odio pero a ver ya le ha cogido cariño por contacto pero mi mujer tenía un contrato de navegación que hacía que volase solamente seis meses al año y el resto no podía trabajar en otra empresa ni siquiera en otra cosa sin pedir permiso tenías que vivir con lo que hubiera volado y no se gana tanto ahora de azafata como antes y tenía una entrevista de trabajo en el Burger King yo y fue en el momento en que dije a tomar por culo sí yo creo que tenemos una experiencia parecida sí, verdad es que al final de repente un día te ves con 65 años y dices jo ahora lo voy a hacer y si qué hubiera pasado yo era bueno dibujando en el instituto y si me hubiera dedicado a qué putada tengo un recuerdo esto también lo puedo cortar estaba dibujando en casa y vi me giré así y vi el barco de los Playmobil piratas sí y pensé hostia la gran batalla que iba a hacer cuando tuviera tiempo es que ya no tengo ganas de jugar ya me he hecho demasiado mayor ya no tengo ganas de jugar a los Playmobil sí pero yo tenía guardados y les iba desmontando las piezas para ponerlos del color que yo quería y tal y cual había hecho un ejército de rojo y blanco que eran los ingleses un ejército de piratas de la hostia tenía todas las armas pero claro era un montaje tal que digo eso tiene que ser un día que estemos en casa el día entero que no me molesten mis hermanos que no tengamos que ir a ningún sitio al bar de mi padre que siempre estábamos en el bar cuando no teníamos cuando era quinta semana y estaba preparando la gran batalla para un día hacer la hostia y de repente dije me quedé me dio tristeza porque dije no la voy a hacer nunca ya esa batalla ya no tengo edad ya no tengo ganas de jugar los clics se me ha pasado es que es muy diferente afrontar una una empresa de este tipo con veinticinco que con cuarenta yo tenía cuarenta años recién cumplidos cuando decidí ponerme a dibujar imagínate sin mercado y sin sin contactos una puta locura pero o lo haces o te vas a arrepentir el resto de tu vida sí y claro al final que el cómic se transforme en el barco de Playmobil es muy chungo sí sí porque ya es la vida entera sí 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 yo refloté de no tener nada y tenerme que cambiar de oficio a publicar el cómic y ya que estaba lanzado pues publiqué también el de Baboon bueno de hecho publiqué antes el de Baboon porque ya lo tenía acabado lo había acabado con el Patreon y y lo publiqué antes porque era mucho más barato eran creo que eran tres mil y pico euros y dije bueno voy a probar la imprenta antes porque como me hagan un desastre no le mando el trabajo de dos mil euros porque era nueva imprenta claro ibas a publicar por primera era la primera que yo publicaba y era una imprenta de Lituania yo no podía ir a ver cómo estaban haciendo la cosa y nada me mandé el Baboon me lo mandaron estaba perfecto dije pues adelante y ese fue tu inicio editorial bueno primero había publicado uno pero era a nivel de Mallorca y lo distribuí yo mismo en las librerías de aquí y todo eso pero esto ya era a nivel nacional con distribuidora y todo eso y con otro amigo me hizo la web me la rehizo de manera que pudiera tener una tienda online porque ahora ya tenía yo los libros directamente para vender y claro no es lo mismo llevarte un 10% que un 100% no claro cambia mucho la cosa cambia bastante es como si vendieras 10 veces más libros claro compensa ahí ya compensa el año de curro y el tiempo dedicado a desarrollarlos a hacerte editor puede ser que sí puede ser que no depende de las ventas sí claro claro pero con el Verkami ya te aseguras unas ventas mínimas en las que te vas a llevar al 100% claro después cuando se venden librerías te llevas al 50% que ya es 5 veces más claro pero todas las que puedas vender tú directamente es el momento ahora o nunca y durante esos 40 días tienes que hacer todo lo posible para vender esos porque eso es tu principal fuente de ingresos después ya sí seguirá vendiendo algo pero no tanto y esos son los más rentables los que vendes con el Verkami aunque tengas que deducir el porcentaje de Verkami el correo los sobres sí pero aún así sale a cuenta con este de enemigos no tanto porque tengo muy poco margen como el libro es tan barato y de ahí hay que quitarle el porcentaje de Verkami los sobres el envío sí el marca páginas la pegatina pero he visto las fotos y es una cosa yo ya quiero detenerlo sí pues ya los tengo pues a qué estás esperando para mandarlos coño y dale yo 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 no estoy esperando a que acabe la campaña porque a lo mejor habrá más marca páginas todavía ah es verdad si consigue más recaudación habrá más marca páginas es verdad es verdad yo ya los he encargado porque confío que los habrá y si no se consiguen pues los tendré para regalar cuando vaya ferias o sea en cuanto en cuanto acabe la campaña yo os mando los formularios para que rellenéis la dirección del día y todo eso sí y daré dos semanas de margen porque hay gente que luego no mira el correo o lo que sea y estamos todos esperando por ellos daré dos semanas de margen y cuando a las dos semanas lo corto y ya empiezo los envíos y es que se haya quedado fuera pues que me escriban porque si no es que os voy a tener esperando a todos oye a lo mejor me pasó a mí eso con el cuaderno de de Curtis Hill o es que lo compré en otro lado que no lo sé yo creo que lo debiste comprar porque yo en todos los sobres metía las dos cosas porque todo ah pues ya sí entonces a lo mejor fue Baboon lo que hice de campaña no lo sé no Baboon no lo hice con Bercami y ese que se ha vendido menos es que el Bercami funciona solo por la publicidad que hace ya ah no ya lo sé fue Pauper Touch el de 25 aniversario vale pues a ver si me acuerdo y ese a lo mejor venía con incluido Curtis Hill puede ser ah puede ser que compraste los dos sí 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 vale venga te tacho de la vida pero en la campaña de Curtis Hill cuando alcanzamos la recaudación necesaria puse otro objetivo si conseguíamos dos mil euros más ponía la una lámina dedicada no me la disfirmaba y si conseguíamos no sé cuánto para todos los que habían participado el libro de bocetos claro así incentivaba a los que ya habían participado a convencer a más gente claro bueno era mi intención y funcionó imprimí 500 libritos de estos y eran exclusivos pero me pero me guardes 10 para mí te mandaré uno no 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 tú que te haya puesto en la lista de gente que odio y que voy a partir las piernas no te tiene que influir de hecho te he tachado ya o sea que no pasa nada vale vale voy a intentar acordarme en vez de mandarte un sobrecito pequeño te lo mando un sobre de grande con el que no no en serio que me sabe mal que es que a ver que te he dicho te he hecho la bromilla pero que no te sientas presionado bueno voy a ver si tengo 10 tengo los 11 ay Dios mío vamos a retomar esto porque al final esto se acerca dos horas dos horas dos horas de podcast quitando la parte sensibilidad que hemos metido ahí que se la voy a recortar bueno así podrás así ponte mal dibujar cuando estoy escuchando esto si si no pero esa parte a lo mejor la quitamos porque tampoco si no no digo que o sea que puede ser interesante porque a lo mejor lo escucha alguien y dice joder no me gustaría verme en esa situación a lo mejor es el incentivo para decir oye solo tienes una vida y nos ha disparado claro es cuando te das cuenta de que tienes un revuelvo de una sola bala o sea no tienes múltiples vidas en el videojuego es esta gástala bien vamos a retomar la última pregunta porque te has quedado en el entintado que tú eres un entintador directo de bocetos rápidos y luego que pasa con tu proceso de trabajo después del entintado después del entintado borro el lápiz y escaneo en bitmap para colorear para que la línea sea limpia y la pueda coger y colorearla y coloreo con el ordenador y en el caso de Curtis Hill o las cinco banderas después del entintado borro el lápiz y le doy lápiz otra vez para hacer sombras que aquí cuando me va bien no haber destrozado mucho el papel con el lápiz yo con el boceto acaricio el lápiz acaricio el papel quiero decir con el lápiz después ya le pongo las sombras con el lápiz apretando más o menos y con diferentes durezas de lápiz y ya lo escaneo en grises y le meto color en transparente por detrás una pregunta que tengo que es curiosidad mía tú como con qué entintas porque yo me crié con con tinta china y plumilla y así es como yo dibujaba y entintaba pero yo he visto que en algunos sitios como que pintas con bolígrafos Big evidentemente no es el caso porque la nitidez de la línea y demás rotulador plumilla pincel yo empecé también con la plumilla porque como quería hacer cómics parecidos a los de Asterix y los de los de Jan pues quería emplear lo mismo después descubrí que Asterix estaban hechos con pincel y cuando por ver el pincel la primera vez digo hostia qué mérito tiene este hombre más de lo que yo me creía a mí me pasó lo mismo me cargué por la pata abajo pero esto es esa calidad de trazo parece un trazo criptoniano de perfección sí pero después claro a mí me gusta retarme a mí mismo y dije a ver porque sea difícil no voy a dejar de hacerlo me pasó lo mismo con los coches y con el ruso y con el ruso que si es difícil pues ya pues ya lo aprenderé me puse si no practico no lo conseguí me puse a entintar con pincel porque lo que quería conseguir era un acabado parecido al diverso y después fui variando con los repartidos de cerveza me lo tomé como un experimento cada historieta que hacía la hacía con una técnica diferente una con plumilla otra con pincel otra con cramas otra con bolivic otra muy grande y coloreada y eso fui haciendo diferentes experimentos y luego para cada cómic que hago me planteo qué técnica tengo que utilizar una cosa que me di cuenta es que yo me siento más cómodo dibujando en pequeño y yo me obligaba a dibujar más grande porque se hace así conmigo siempre lo haces un poco más grande el tamaño de publicación y luego se reduce y claro porque se hace así yo lo hacía así pero yo me encontraba más incómodo los dibujos me salían peor me costaba más ponerme a dibujar y decidí dibujar en pequeño en muchos detallitos como a mí me gustaba y tal y dibujar con cosas más finas y por ejemplo a la Siaxis empecé a dibujarlo con con rotuladores unos estuches que vendían de Faber-Castell que venían un rotulador con punta de pincel uno fino uno medio y uno gordo y con eso empecé a empecé a ver que en formato pequeño con rotuladores de estos así de este tipo este no es este no es Faber-Castell pero ahora no encuentro ninguno de los Castell bien es el mismo no se ve un poco más ahí sí unipin unipin sí estos los empecé a comprar porque vi que tenían de grosor 0,1 más pequeño con rotulador pero más cómodo porque era rotulador no era estilógrafo y podías apretar un poco más un poco menos y conseguir una ligera modularidad de la línea una modulación y entonces con el con el rotulador del medio que podría ser como este con un 0,6 en formato pequeño sí se notaba bastante la diferencia de grosor de la línea si apretabas o no y casi casi conseguías un efecto parecido al de pincel pero mucho más cómodo sin tener que mojar sin tener que limpiar lo que es que te llaman por teléfono y y la saga de la CX la hice así con un rotulador sobre todo con uno de estos medios con uno finito de 0,1 un formato bastante pequeño un poco más grande de la línea 4 y las líneas más gruesas y las manchas negras sí con pinceles después cuando hice Curtis Hill lo hice más pequeño todavía porque el papel de la CX era muy práctico porque venía milimetrado era un papel japonés y así para hacer a mí siempre me ha dado mucha pereza tener que cortar el papel porque comprábamos hojas grandes de papel caballo que era muy bueno sí cortaba pero te tenías que poner a cortar cuando tú tienes ganas de dibujar pues no primero tienes que hacer esto sí a la cara de dibujar y luego tomar las medidas para que todas las páginas sean iguales y tal descubrí el papel este milimetrado y lo gasto en jauja porque hay que hacer las rayas horizontales los verticales y ya está metido y tal pero la calidad del papel era malísima para lo que yo estaba haciendo a lo mejor para otras técnicas y me hice toda la saga de la CX en un papel que no me gustaba mucho y cuando fui a hacer Curtis Hill dije pues ahora no sé ah sí también es que se me acababa el papel y no lo encontraba que se ve que era un papel antiguo y yo había comprado ya algún stock que quedaba y no encontraba más papel del mismo dibujar y dije el próximo cómic lo voy a hacer con un papel más fácil de encontrar y lo hice en papel de fotocopiadora así sin más lo que pasa que de 80 gramos sí no de 100 oh perdón perdón de 100 ah bueno ya vamos eso ya es otra cosa pero borrando me lo cargaba y dije no no empecé a comprar láminas de estas basic que ya te vienen en DIN A4 que ya no hay que cortarlo ah y también por un problema de escáner que me obligaba a tener un escáner DIN A3 porque con el DIN A4 claro hay que escanearlo en dos partes casi en tres porque la del medio quedaba doblada y era un coñazo total y perdía mucho tiempo me compré un escáner DIN A3 pero se me rompió que cuesta en pasta sí este era el más barato que había pero la mejor inversión de mi vida sí claro pero se me rompió a mitad de Atlas Axis y dije ¿ahora qué hago? me tengo que gastar 3.000 euros en un escáner y al final encontré otro de la misma marca que estaba casi descatalogado era antiguo pero me bastaba la resolución que tenía porque son los escaneos blanco y negro y me costó 150 euros y dije bueno sí sí pero esto depende tanto del material ya y el siguiente cómic lo hice en DIN A4 directamente está hecho en DIN A4 en muchos detalles están hechos con Bolly Big porque aunque no quede bien negro en la línea limpia da igual si es el decorado del fondo incluso me beneficia que sea una línea más tenue y el Curtis Hill lo hizo todo en DIN A4 y me salió muy bien me disfruté mucho las páginas salían bastante rápido la textura del lápiz quedaba muy bien en ese tamaño más grandes hubiera perdido sí y me sentí muy cómodo pero para el cómic de las cinco banderas quería meter más detalle y entonces fue cuando la pandemia también me vi sin material y dije bueno esto no me va a volver a pasar cuando se pudo ir a comprar compré rotulador de textos que sé que voy a usar compré un montón dije que si viene otra pandemia ya los tengo si no también los iré gastando y en vez de coger un papel súper especial que después lo tienes que comprar en una tienda concreta no es porque sea caro es porque es demasiado especial dije bueno voy a probar como que me queda en la cartulina normal de toda la vida del colegio cogí una cartulina la corté en cuatro trozos ahí es donde dibujaba yo en cartulinas pues en eso lo estoy haciendo porque para la técnica que empleo que es los rotuladores estos calibrados el boli y el lápiz y tinta con pincel para las líneas más gordas pues me queda perfecto me queda como yo quería y el tamaño es un poco más grande de DIN A4 no lo podría escanear en un escaneo DIN A4 pero confío en que me dure he aprendido a arreglarlo se me rompió una vez y lo arreglé y de momento esta estorita la voy a hacer con esta técnica y estos materiales que para mí es ideal porque toda la vida había estado peleándome contra los materiales y ahora me están acompañando ahora son tus amigos yo sé que se me ha acabado el papel me voy a la papelería que está cerrada que se les ha acabado la cartulina me voy a la siguiente papelería todas tienen cartulina y sin calidad me voy a encontrar a mí me encanta la textura de la cartulina o el satinado porque me gusta que sea suave que no tenga no sea un papel rugoso y me parece que tiene un gramaje muy bueno para dibujar sí, pero yo empleaba uno aún más suave que el pincel corría mejor y el papel este que venía ya calibrado el problema que tenía es que si apretabas con plumilla o algo te salían perillos sí, sí en cambio la cartulina perfecta para la técnica que estoy utilizando ahora me va perfecta es barata es fácil de encontrar sí y es esas características son las que hay que buscar eres el primero de los que entrevisto o converso que no va con guantecitos de estos pero he de decirte que estos guantes yo me hacía el guante cuando dibujaba en tinta compraba un guante normal y le guarro y lo recortaba porque odiaba que en el papel se quedara un obultito porque a lo mejor hacía calor y la mano estaba sudando sí o sea que eres el primero que no hace la entrevista con un bicho de estos pero podrías podría a ver yo en papel lo que hago para evitar eso que dices tú es dibujar rápido y estar poco en tinta y en pantalla no dibujo solamente coloreo y tengo una la tableta esta la guacom más barata sí más pequeña tenía una que me compré pero ya era bastante vieja y en un festival que me invitaron en Polonia hicieron un duelo de dibujantes y el gané el premio que era esto yo la que uso ahora bueno pues es que no hay reglas escritas al final lo que cada uno le venga mejor y se sienta cómodo yo he descubierto que no no quiero sentirme prisionero del material el material tiene que servir en mí y por ejemplo tampoco me quiero comprar una mesa especial de dibujo tal y cual esta que tengo la tengo porque encontré una oferta era una mesa creo que es infantil porque las medidas son muy pequeñas pero yo tenía una mesa de esas gigantes que se compra todo el mundo y al final estás dibujando así solo necesitas este espacio tengo una habitación aposta para la mesa y no puedo poner nada encima porque se cae he de decirte que yo tengo un tablero de estos de digital una Wacom de 27 pulgadas que cambié a una amiga que es dibujante que es profesora en una academia de animación porque le resultaba muy grande porque ella al final terminaba dibujando una parte muy concreta de la pantalla el resto no lo utilizaba y yo yo soy un poco bestia entonces a mí me gusta todo cuanto más grande mejor cuando lo vi pues se me hicieron los ojos chivilitas así he de decir que a mí me encanta el digital sobre todo sabes por qué porque me parece tan bonito y tan fresco los bocetos que me da una rabia borrarlo de hecho yo tuve una época en la que dibujaba en papel los bocetos y el entitado lo hacía sobre un papel cebolla para no perder el boceto porque me daba rabia perder el boceto sí sí a mí también por eso también lo dibujo poco para no tener que decir ah es que no me dé pena borrarlo después claro normal yo incluso durante una época antes de encontrar la mesa esta que la encontré por churra me iba a comprar otra cosa me puse un tablero así apoyado en la mesa y en la pared con unos unos taquitos de madera para que no se me viniera la mesa el texto tenía tres agujeros en la mesa y el taquito lo podía poner más adelante más atrás para regular la inclinación ya está no necesitas más la gente que empieza que no puedo hacer cómic porque no tengo un ipad de 1500 pues sí bueno eso te lo puedes creer tú mismo pero te estás engañando a mí me ha preguntado mucha gente muchas veces sobre todo padres que creen que quieren que sus hijos tienen que dibujar en el dibujo ¿qué tableta me debería comprar debería comprar a mi hijo? te digo papel y lápiz que es muy barato para dibujar no hace falta otra cosa otra cosa es que tú quieras como es mi caso a la hora de trabajar con editoriales y demás que hay que hacer muchos cambios a mí me compensa tener un grupo de capas porque de repente te encuentras con un encargo que parte de un formato 16-9 y luego te encuentras con que no no al final lo voy a hacer un díptico tío eso no tiene nada que ver y volver a dibujarlo me toca los huevos entonces en ese aspecto me resulta muy ventajoso pero claro no hay una verdad absoluta además pero esto es lo de depender del material es como trabas que te pones tú mismo porque a lo mejor no te atreves o porque no te sientes capacitado a dibujar bien y te crees que el material te lo va a dar no y no es así si no sabes dibujar no sabes dibujar y lo que quiero gástatelo en horas de trabajo y cuando ya sepas mucho sabrás con cualquier cosa la única ventaja que puedo ver que alguien invierta dinero en una tablet es que si luego no sabe dibujar podrá ver películas pero en otra cosa no yo tengo aquí mi cajetín de rotuladores que fui acumulando con el tiempo y demás y todavía sigo utilizándolos claro pero tú lo estuviste acumulando hay gente que si no se compra la colección entera no puede empezar la primera no, no vamos a ver yo a ver eso costa una pasta los copies y iba comprando uno a uno dependiendo del color que veías cuál utilizabas más y te pensabas mucho si este verde o este va a ser que me gusta y lo vas haciendo de hecho aquí tengo de diferentes tipos o sea los hay de estos y de estos de estos y de los copies caros pero cada uno de su padre y de su madre yo cuando descubrí los copies pensé a ver si me va a salir más a cuenta comprame los colores básicos en acuarela no me quise meter porque yo no me lo podía permitir tampoco yo a mí lo que me pasaba es que el mundo acuarela no conseguía ese equilibrio entre la tinta y la acuarela y claro tenía que colorear y luego entintar y me tocaba los huevos me gustaba entintar y luego colorear pero no porque luego se me iba todo y digo pero qué papel tengo que utilizar que tengo que utilizar para que no se... a veces no va bien el mismo papel para colorir la tinta claro Pau te voy a liberar ha sido un auténtico placer de charla tío has superado con creces el récord son dos horas cuatro minutos bueno pero aquí hay cortes hay cortes sí sí vale los cuatro minutos de corte del momento sensible pero lo demás es que yo creo que va a ser el podcast más largo que bueno espera voy a alargar un poco más es que creo que sería interesante hacer un resumen del momento sensible aunque no lo desvelemos pero vamos a decir que los dos hemos tenido momentos de decir sí punto dramático de nuestra vida yo soy dibujante claro lo que sería sería un bicho raro si estuviera haciendo otra cosa a mí no me importa poner lo mío es poner lo mío porque de hecho a mí me invitaron a hacer un tener un espacio en un programa de radio a nivel local porque una persona vio mis vídeos en YouTube y dijo este tío es gracioso vamos a sacarle aquí a ver si dice gilipolleces pero en la radio y una de las cosas que conté fue una cosa que hice fue una carta desde el pasado me escribí una carta a mí mismo en la época del instituto o algo así diciendo lo que esperaba de mí y la leí hace poco porque me sonó una alarma de que tenía que leerla y claro una de las cosas importantes que escribía en ese en esa carta eran cosas que me había dicho mi hermano Raúl mi hermano el que murió y de repente fue una hostia de recibir una hostia muy gorda porque decir fue otro de los acicates que me hizo decir coño busca busca tu camino que es el que es el que te va a hacer feliz ahora me has recordado que en los años 90 hacíamos un pancine tres amigos y cada el pancine se llamaba Escapulacomics sí y cada número era un tema y los tres dibujábamos algo sobre ese tema y había colaboraciones entre nosotros también eso y el número dos eran los viajes temporales y en la en la introducción poníamos que éramos un gasolinero un albañil y el otro no me acuerdo que era lo buscaban los contenedores de basura o algo así que estábamos en 2016 y habíamos descubierto una máquina del tiempo y habíamos decidido éramos dibujantes frustrados y habíamos hecho un fancine y lo habíamos enviado a 1996 20 años antes para ver si eso ayudaba a cambiar nuestra situación laboral de 2016 claro y de hecho pues lo hicimos una carta desde el pasado al final sí estabas hablando tú y yo del futuro una carta desde el futuro hacia el pasado con nuestros cómics para ver si triunfábamos con ellos y tal y bueno yo sigo aquí yo no he tenido que salir albañil ah no el otro era vendedor de kleenex en los semáforos ahora es profesor y el otro que era gasolinero que era su profesión de verdad en aquellos tiempos es animador de Disney pues fíjate bien gracias a ese fantine que hicimos en 2016 y mandamos a 1996 lo dicho yo solamente he estado en Mallorca cuando mi mujer estuvo destinada allí estuvo casi un año me gustó muchísimo la isla me gustó Menorca también un montón y sé que eres montañero no te no sé si te bueno no te puedo cambiar la cámara para que veas donde vivo yo pero vamos vivo en la montaña vi una foto y no me pareció mal no está bastante bien está bastante bien sí y que nada lo vuelvo a decir que ha sido un placer hablar contigo y nada nos despedimos aquí si quieres decir algo a los oyentes es tu momento bueno esto no sé dónde lo cuelgas pero si tienen preguntas que te las hagan en el youtube o donde sea y ya las contestaremos vale perfecto muy bien pues nada hasta luego chao guampino no bello no bello